Pichurri, cebochí, tacuqui, pirulí, malano, fumanchú, que feo que eres tú, que eres tú. Patata, pototón, pocata de jamón, moquito de mosquito frito, colcha de colchón, de colchón, de colchón. Pipi, caca, culo, pedo, pich, 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 pipi, caca, culo, pedo, p Más de tomatón, carita de melón, repica poco, pica pica, diente de dragón, de dragón. Recontra contraataca, retruécate la traga, retuerce el trozo y traza tizas, pica picotón, picotón, picotón. Piki, caca culo, pedo pís, piki, caca culo, pedo pís, piki, caca culo, pedo pís. Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Pichurri, cebochí, tacuqui, pirulí, malano, fumanchú, que feo que eres tú, que eres tú. Patata por totón, cocata de jamón, moquito de mosquito frito, colcha de colchón, de colchón, de colchón. Pipi, caca culo, pedo pi, 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 pipi, caca culo, caca culo, caca culo, caca culo, pi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensaba no hacer stream para tomarme el día para meditar un poco como la decisión, pero a final de cuentas creo que el trabajo es sagrado y pues no hay ninguna razón para no hacer stream. Así que se viene stream, ¡se viene! Déjenme abrir los puntos del canal, las recompensas de puntos del canal. Perdón si está un poquito baja la silla, pero era la única forma que hallamos para que copiáramos los dos en la toma. Se puede alejar más, pero se ve un poco raro. Déjenme abrir los puntos del canal. ¡Muchas gracias a Sam! ¡Sam 48, mil mil gracias! Lord Lank, el Graz por el décimo mes, bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias a la gente que toma la decisión de suscribirse, de verdad. De todo corazón en el modelo de Twitch, de negocio de Twitch. Así es como funciona. Y pues se les agradece muchísimo. Un saludote. ¡Uy! Debo unas subs regaladas, güey. ¡No mames! Amigos, ¿por qué no me dijeron? ¡Debo unas subs! ¡Tenemos un nuevo suscriptor! ¡Debo el juego! Así que... ¿Cuál juego? ¡Esta! Debo unas subs, debo unas subs. Déjenme recargar por acá. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué eso que está detrás de ti? ¡Hola! Ir a tu papá acá. Mames, güey. Me suscribo a Late, se va a Buya. Me suscribo a ti y te vas. XD, dé suerte con el cambio que nosotros te acompañamos. ¿Sabes cuál fue tu error? Haber elegido a Late antes que a mí. Si me hubieras elegido primero a mí, te irías por tu segundo mes. No, no es cierto. No, muchas gracias, K-Muse. Muchas gracias, muchas gracias, K-Muse. Rodrigo, 23. Muchas gracias por los 100 bits. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Pum! No, todo bien, todo bien. Muchas gracias, mamá. Eh, saludos para el Crank Pomex. Gracias, gracias, Crank Pomex. ¡Bienvenido! Mil felicidades. Un saludo para ti y para tu Ruka. Gracias por el séptimo mes por acá. ¿Cómo andas, viejo? Espero que todo bien. Estoy por aquí. Voy a pagar unas subs que canjeron el día de ayer y que debo. Hay muchos canjes de mentadas de madre y de saludos. Y pues ahí voy, espérenme. Es que, de verdad, o sea, si acaban de canjear una mentada de madre y de saludos, que sepan que están en una lista como de 40 bolas de vergas que andan por acá. Nomás les aviso eso, amigos. Si canjearon mentada de madre y de saludos, hay como 40 cabrones antes. Entonces, pues eso, chéquenlo, chéquenlo. ¡No! Hola. No M&M's. Yo sí quiero esas 25 latas. De cabalas, Revealogame. Gracias por los 100 bits. Muchas, muchas gracias. Bro, le acabo de dar a aceptar canje a alguien que todavía no le había canjeado la sub, bro. ¿Cómo se puede checar eso? ¿Cómo, según yo, hay como un historial para ver qué acabo de canjear algo? Según yo, sí se podía porque la Lucía luego lo sacaba. ¿Alguien sabe cómo? La Lucía el otro día me dijo, ah, sí, canjeaste esto. Hay como un historial de las cosas que canjeas. Oh, qué onda, pásale, 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 pásale. ¿Qué onda, qué onda? Aplausos. Aplausos. Aplausos, sí. ¡Uh! 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 Empieza a sonar de fondo. Vamos a las plataformas. ¿Qué, qué, qué? Vamos a safety. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! Sí, el pinche un trapo, no sé si me hace más para aquí. Para adelante. ¡Eh, gente! Oigan, algún moderador si puede checar a quién verga le acabo de canjear la sub. Se lo agradecería un chingo. Es que según yo sí se puede, pero no sé cómo. No sé cómo, no sé cómo. Por mientras voy a devolver todos los puntos que hayan canjeado para no volverla a defecar, pero no sé cómo, no sé cómo. Algún moderador que sepa, por favor. ¡Fuck! Es que hace cuenta que alguien aquí canjeó una sub para que yo se la regalara. Y sin querer que le doy marcar como completado, güey. Antes de copiar el nombre del güey. Y ya no sé, o sea, no sé cómo deshacerlo. I don't know, bro. No sé, no sé. No, ma. A ver. Solo pedimos que sean pacientes porque estoy viviendo acá. Y eso que no soy streamer, pero... Bueno, mientras voy a devolver todo para no volverla a cagar. Por mientras. Y si algún moderador sabe o alguien tiene evidencia a partir del stream de ayer... Control Z, no. No jala aquí el Control Z. Si alguien tiene alguna evidencia a partir del stream de ayer o algo así, que me lo mande y de todo corazón pide una disculpa. Este, yo sé que ya canjeo sub, pero pues le doy dos meses de sub al güey. Si es que descubrimos quién era el güey. Mira, se aprende de los errores, ¿no? Sí. Así de sencillo. Bueno, saludos para el mollete, para Alex Soto. Muchas gracias. Para Ricardo Arellano. Bienvenido también. Mil, mil gracias. Mil, mil gracias. Bienvenido. Amigos, no wall text, please. No wall text. Es que luego es un cagadero, güey. Literalmente he escuchado quejas así de parte de la gente de YouTube de me caga entrar al stream y que el puto chat está lleno así de texto a los gilipollas. Entonces, no wall text. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero nomás una vez. Voy a desconectar este vídeo que lo voy a hacer falso. Yeah, bro. Ahí está. Venga, ¿cómo están ahí los mariscos? Los morenos de chocolate. Yeah. Ey, saludos para Rosa. Un saludote. Ey, un beso para la Yajaira. Un beso y saludos para Danny Hanson. Gracias por la Prime, por adelantado. Muchas, muchas gracias. Yeah, yeah. Muchas gracias, muchas gracias. Por ejemplo, este güey abusó, ¿no? Ya. Se calle. Así luego. ¿Cómo que PNP ya abusó? Se calle. También otro ratito. A la chingada, güey. Ahí está. Ahí está. Ya luego, este güey ya abusó, güey. Ah, ya lo callaron. Ay, güey. Qué cabrones están los moderadores, güey. A la verga. A la verga. Amigos, no VOLTEX. No VOLTEX. Please. Please. Ese stream solo para subs. No, güey. Si no, no estarías acá. ¿Cómo va a ser solo para subs? Si no, no estarías, carnal. ¿Qué pedo? A ver, pónganse chingones aquí. Piénsale, carnal. Si fuera solo para subs, ¿cómo es que estás viendo el stream? Piensa. Bro, piensa. Piensa, bro. Analiza. A ver, pero ¿por qué están haciendo todo esto? ¿Qué me perdí? Porque estaba en el baño. Una disculpa. No, acabamos de empezar. Un saludo hoy para Vimo Play. Mil, mil gracias, Vimo. Bienvenido. Gracias por usar la Prime por acá. Saludos para el Mr. Don BDC. Bienvenido. Puchini, se ve que se va a reír fácil, ¿crees? Es que yo siento que los videos que me van a enviar como que están un poco destinados a que yo me ría, pero tal vez tú tengas un humor diferente. Sí, somos de humor diferente. Puchini, sos, got, fuego, chocolate, chocolate. Un beso y un abrazo, gracias. Tú también, ya saben, gracias por el apoyo. Y a ver, o sea, hay que aclarar algo. Sí somos súper amigos, pero, güey, nuestro humor sí es bien diferente de Mau y yo. Entonces, quién sabe, sí le tienen que echar ganas. Sonrío mucho, o sea, hasta cuando me regañan, sonríe cuando estoy de nuevo, sonríe. O sea, pero hay que aclarar lo que es reírse. Hacer esto no es reírse. Sí, no. O sea, reírse es reírse. Solo voy a esperar a que te pongas pedo para mandarte el mismo video que te mandé la otra vez. Sí, no, no va a funcionar, no va a funcionar. Mira, yo, haz de cuenta que cuando me mandan esta clase de temáticas, en mi mente es, o sea, pienso como muerte, tragedia, así, fatalidad, y entonces yo pienso, así, me mentalizo en eso, y ni me dan ganas de reírme. Así es como funciono yo. Güey, es que la van a tener difícil, o sea, porque hay mucho en juego, ¿no? Hay mucho en juego. Sí, 25 dólares a cada hijo de su puta verga que nos haga reír. Yeah. Pasen solo por PayPal, nada de que, ah, mami, puedes acá venir a Loxo y hacerme un depacito. No, 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 puro PayPal, puro PayPal. PayPal, nada de que, ah, me puedes sacar y hacer una recarga telefónica y que, puro PayPal. Hey, saludos, revilo, muchas gracias. Yair, también bienvenido, Felipe, gracias por los 100 invitazos. Qué ole, ¿ya le damos o qué show? Ah, pero luego había como un, dijimos que había un reto personal entre nosotros. Hola. Ah, yeah. Hola, Mau, si se va a la otra plataforma, le deseo mucho éxito en su próxima etapa patrón. Muchas gracias, Arial. No, pues todavía no es un hecho, pero sí lo veo muy viable. Pero sea cual sea, o sea, el caso, yo lo voy a comunicar, digamos, de manera como oficial. Yo creo que va a ser un video para Mau3 y eso, literal. Se supone que tenía que tomar la decisión, pero me quedé esperando que me mandaran como que la... Como que una tabla donde yo tenía que, pues, checar a detalle los números. No de números de cuánto me van a pagar, sino números de cuántas horas piden, cuánta gente esperan ellos ver en mis streams. Y como las expectativas que ellos tienen para mí, para ver qué tan viables son para mí, qué tanto las puedo cumplir. Y entonces ya en ese caso, este, aceptar. Pero pues por mientras estamos en el Barcelona y nos voy la virga, güey. ¡Fuck, bro! Eso, eso, ¡ah, la virga! Eso es un trueno, güey. ¡Fuck! Güey, se azotó la puerta, mi amigo. ¡Qué pedo! ¡No mames! Está lloviendo, está lloviendo de la virga. Güey, si nos, si llega el huracán acá y nos quedamos encerrados un rato, no hay pedo, güey. Güey, yo vi... Estamos con ustedes. Yo vi unas imágenes de Puerto Vallarta, güey. Horribles, bro. O sea, pero fatal, güey. Güey, fatal, güey. Yo no lo podía creer. Eso es porque lo subió un amigo, güey. Y dice, ah, sí, este hotel se está cayendo. Y se ve como está el hotel, güey. Y están como los cimientos del hotel. Y como un cuarto, o sea, la esquina del cimiento del hotel. Sí, ya sí, cabrón. Volado, güey. Volado y abajo pasa el río, güey. Y fue de a la virga, güey. Güey, lamentablemente... Bueno, más bien, lamentamos mucho la situación que están viviendo por allá. Si hay gente por allá, pues les mandamos fuerte saludo y un abrazote. Mucha fuerza. Y cuídense mucho. Por favor, la neta, la situación sí está complicada con la del huracán por allá. Y nosotros aquí con la pandemia también. Entonces, cuídense mucho, por favor. Puchini, pero si ayer fuiste un antro. Puchini, pero... ¿Cómo es? No, ya no. Pero, Puchini, pero si ayer fuiste a un bar gay. ¿Cómo sabes, güey? Mi mamá me está viendo. No me da cuenta eso. Déjame subirle tantito acá de ganancia. Ahí está. No hay pedo. Ahí está. No, pero mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza, la neta. Los quiero mucho. Échenle muchas ganas y ya saben. Saludos al Guayabot y al Mr. Blue Gamer. No sé si dice que no lo alcancé a leer. Acá está. Un saludo. Un saludo. Anda, al Blue Demon. Al Blue Demon, un saludo. Y al Blue Gamer. Tal vez sea el último mes. Depende de tu decisión. Pero solo para recordarte que te seguiré manteniendo donde te vayas, viejo mantenido. Yeah, bro. No, muchas gracias. Afortunadamente, si es que tomo la decisión de cambiar de plataforma, no requeriría tanto mantenimiento. I know, I know. Sí, no, o sea, a lo mejor haya, les digo, como un sistemito de cajas o algo así, porque es gracioso escuchar que de repente hable una voz y diga, mamá, es muy gracioso, pero realmente, pues, no es un requisito que piden en la otra plataforma. O sea, lo único que piden allá es que haya gente y, pues, yo sé que va a haber mucha gente porque muchos aquí van a desear ver el stream allá y los que no, este, son putos. Puro marisco a la vera. Eh, saludos. Saludos, Félix Gangs 4. No, gracias, pero es que sonó muy mal, güey, porque marisco también le dicen al... Ah, yeah, oh, sí. No. No, ok. Tú lo decías a los mariscos como que fueran fans de mí. Yeah, yeah, o sea, es que tengo dudas, ¿no? O sea, que, ¿cómo le... A veces creo que es mejor quedarse callado, ¿no? De pechito. Póngale, póngale todo en el chat. Telocico. Telocico. Desde la tarde ando así, güey. Y él desde el emoji, el emoji así. El emoji así. Eh, saludos, Félix, Félix Gang, Guayabot. Pues, gente, yo creo que a partir de este punto ya podemos empezar. Ahí mandaron, canjearon un baneo para el Edgar, Edgar Papi. Lo canjeó el Mazapan Rosa. Mazapan Rosa, canjeo baneo de un día para el Edgar. A los que canjearon ahorita mentadas de Madrid, saludos. Les devolví. Si gustan volver a canjear, háganlo. Solo que tal vez a final de cuentas tenga que devolver algunas. Porque se llenan de full mentadas de Madrid, saludos. Pero, ¡y un saludote! Para Dash Demon también. Muchas gracias. El Echo también. Mil, mil gracias. Mil, mil gracias. Si quieren enviar videos, please háganlo a través de puntos, de bits o del chat. Muchas gracias también de ahí a Lechu. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Lechu. Bienvenido. Este monitor no te asustes. De repente se apaga ahí. Ah, ok, ok. Güey, yo vi por ahí un comentario que decía Wishingo Momos. Y, güey, la neta, los memes del Wishingo así me hacen reír. Entonces, a ver, mira, ok. Voy a saludar a Marco. Me gusta este video, XD. Ok, ahí vamos. Ahí vamos. Voy a atender de esta forma. Puntos, bits, chat. Puntos, bits, chat. Y voy a ir uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Ok. De esa forma voy a ir. Para que también, pues, todos puedan participar y tengan buena, buena recepción. Eh, va. Entonces, déjame, déjame ver aquí lo de los, los bits. Yo creo que tenemos que empezar con un trago. Y aparte dijimos que iba a haber una apuesta entre tú y yo. Yeah. A ver, esta es la apuesta. O sea, si yo gano, Mom me va a invitar a una cena. No, pero si tú te ríes. Yeah, que. Igual, tú me invitas a una cena, ¿no? O deberíamos de llevar un contador de cuántas, de cuántas veces te ríes tú y cuántas veces me río yo. Va, me late. Sí, sí, sí. Me late. Espérame, espérame. Ahora qué. Salud, ¿no? Huele bien. Huele estúpido, güey. Qué rico. Saludos, hermano. Salud. Tenemos un nuevo suscriptor en Instagram. A su salud de ustedes. Instagram. Está bueno. Está bueno. No me acordaba del sabor. Saludos para el Hazam XD. Muchas gracias, Hazam. Bienvenido, bienvenido. También saludos al Miau. Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dijimos, vamos. Puntos, bits, chat. Puntos, bits, chat. Vamos con este primer video. Lo envía. Ah, es que este creo que no fue dentro de la temática. Se lo devuelvo. Y creo que empiezan acá. Ahí está. Rodolf 06. Vamos a pasar a esta pantalla. Yo creo que podemos hacer esto un poquito más grande para que nos veamos los dos. Y esto así. Y esto así. No, no soy gay. ¿Por qué preguntan si no soy gay? ¿Verdad que sí? No sean así. Yo los quiero un chingo, güey. Ahora es que... Pues aquí no tiene nada de malo, güey. No, la neta no. Pero no soy gay. No te puedes reír. No te puedes reír. A partir de este momento. A ver, que se vaya tanto la rida porque me hizo reír eso, güey. A ver. Ok. A ver, mira. Ríete. En este momento todavía te puedes reír. Ríete. Te quieres reír, ríete. Ay, cabrón. No, es que lo que ustedes no saben es que invitar al mago sale caro, carnal. O sea, sí. Sí, la estoy rifando por ustedes, eh. O sea... Ríete, ríete. Ya te... Es que no mames, güey. Pero en cinco segundos ya te vas a poder reír, ¿ok? Va. Venga. Puro morenito de chocolate a la verga acá. Presente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Primer video. Espérate, espérate porque te lo tienes que chiquitear para todos los videos. Va. Te encanta México y toda su cultura. Hoy me voy a transformar en chica emoción y en claro, mexicana. Por esto la voy a... Ya lo había visto. Ya lo había visto. La verdad es un buen... Es un buen video, güey. La primera vez que lo vi, la verdad sí me reí, güey. Sí, pero ya lo había visto. Sí, no. Así que... ¡Te follé! ¡Te follé, Rodolfo! Pero sí me hubiera reído. En algún otro... Si hubiera sido nuevo, güey, definitivamente... Es más, incluso si no tuviera que no reírme, tal vez sí hubiera dejado soltar la risa y sí me hubiera reído. Pero sí lo aguanté. Güey, yo cuando luego te aguantas así como que haces... Sí, como que te duele la cara, güey. Ya, güey. Real. Eh... A ver, dejado mover esto para acá. Esto así. Esto lo envía Bot. Ah, no, no. Dijimos que íbamos puntos. Luego Beats. O sea, le tocaría a... Aquí, ¿no? Al Lechu. Pero es que, bueno, no son Beats, pero... Bueno, eso. Bueno, panas. Pues el video llegó a más de 10 mil likes. Entonces, pues tenemos que cumplir. Y prima tiene que cumplir el beso. Así que... Oye, Enrique. ¿Mamá? ¿Qué haces como prima? ¡Mamá! ¡Fake! ¡Fake! No sé si... Esa mamá es fake, güey. Esa mamá es fake, güey. No sé, güey. Nah, esa madre... Saludos a Monterrey. Esa mamá es fake, güey. Esa mamá es fake, güey. No, no. Ahorita no me la creo, güey. No me la creo. Saludos para el Kazam. Muchas gracias, Kazam. Saludos para Imanol Afro. Bienvenidos, bienvenidos. Mil, mil gracias. Vamos ahora con uno del chat. Este lo mandó el Flash Fruit. Flash Fruit 8. Ok, ok. Es que tenía que estar la collería completa. Lo aguanté. Era ese. Se refería a ese. Lo aguanté. Ahora, vamos. Puntos. Desde el segundo 20. Este lo manda el Human 540. La verdad, sí estaba cagado. O sea, sí estaba cagado. Pero... Siendo que caídas y golpes sí se pueden aguantar bastante bien. Es que ya estamos acostumbrados, bro. Yeah. Este dice que lo ponga en el segundo 20. Es que, o sea, también... Con este. La primera vez que lo vi, me caí de risa, güey. No te vayas a reír, pendejo. Fueron a claustrar un bar. Ok, ya. Cuéntalo, cuéntalo. Pero no te rías, güey. No puedes te olvidar de qué te ríes. Es que me da risa, güey. ¿De qué te ríes, güey? Bueno, dame los 25 horas, vamos porque te hice reír, güey. ¿De qué te ríes, güey? No he puesto nada, güey. Hasta te estás riendo tú, güey. Pero de ti, güey. ¿De qué vergas estás reír? No he puesto nada. Ahorita me estoy riendo, pues me voy a soltar, güey. Pues no te rías, cabrón. No te rías, güey. Güey, no te puedes reír, güey. No te puedes reír, ¿ok? Va, va. No, yo sé, güey. Pero a ver, o sea, cuéntame. Contexto. Contexto. Yeah. Eh, paga. Pero si ni siquiera hemos puesto el video. Sí. ¿A quién le voy a pagar? Es hasta el play. Él me tendría que pagar a mí, güey. ¿Cuál? No, no es cierto. Porque ni siquiera hemos puesto el video. Yeah. Es hasta el play. Es hasta el play. A mí, pone. Págame a mí. A ver. Yeah, a ver. A ver. En el segundo 20. Contexto. Fueron a clausurar un bar de señoras, de esas como... Que se te sientan en las piernas, ¿sí? Ah, ok. En Perú. Y esto fue lo que pasó. A ver, acuérdame. Sale. Venga, ahora sí. Ahora sí ya cuenta la risa. Estas clandestinas que a diario la policía interviene en San Juan de Lurigancho en pleno pico de la segunda ola por el COVID-19. Al igual que este disfrazado de alien fluorescente, otras 30 personas habían sido intervenidas en el bar discoteca Manhattan, un antro que no era más que un prostíbulo que funcionaba tras la fachada de un taller automotriz en la cuadra 40 de la avenida Vice, en el distrito más poblado de la ciudad. Agentes de la policía sorprendieron a estos irresponsables en este ambiente... Güey, siento que todos los países latinoamericanos se parecen a un verano. Sí, o sea, yo siento que después iba a ir a Colombia o a Perú, así no cambia mucho. Solo el acento, obviamente. A ver, güey, te voy a decir por qué... Es que no te diste cuenta. Yo una vez vi este video y me caé de risa, ¿ok? Pero no te diste cuenta de lo que yo me reí. Quiero decir que a partir de este punto ya no vale, porque ya no se dio cuenta. Pero quiero que veas, güey. Quiero que veas. A ver. Quiero que veas. Es que no te diste cuenta, güey. Pero yo me iba a cagar de risa y la vez que lo vi me cagué de risa, porque hace cuenta que aquí cuando van a clausurar, güey, llegan con estos señores, ¿no? Llegan con estos señores y mira dónde se pone el cubrebocas este pendejo, güey. Y lo ves a donde lo trae, ¿ya viste? Allá para no irse, güey. Para que no los vean traer el cubrebocas en toda la cara, güey. Y yo la primera vez que vi eso, güey, me empecé a cagar de risa porque sale el señor caminando con todo el cubrebocas así puesto en la cara. Güey, pues, lo que me estás contando fue lo que casi me hago reír, ¿eh? Me aguanté, mordí hasta la sudadera. ¿Sí? Ah, ¿sí lo viste tú? Sí, güey, sí, güey. Ok. Pero tengo que decirlo. Mira este video. Ahí vamos, ahí vamos. Güey, lo que me dio más risa fue tu cara así. Güey, es que... No, güey, yo sí me quería reír, güey. Y me mordí así los cachetes, güey. Ay, no, bro. Para aguantarme. Güey, cuando alguien está triste o está enojado o está feliz, güey, sí es contagioso. Sí. Güey, es que ese es el problema. El problema de esta vez que somos dos y que estamos ligeramente ebrios es que la risa es muy contagiosa. No es lo mismo cuando estoy yo solo, güey, porque ya sé que yo me puedo como controlar o ver algún punto fijo o algo y aguantar la risa. Pero si yo veo que tú te ríes, güey, puede que yo me ría y viceversa. Ese es el tema, güey. Y eso es lo difícil. Es difícil. A ver, dijimos, ahora vamos beats. Vamos, a ver, hasta acá. Vamos con el este, con los del miau. Luego vamos ahí. Güey, es que imagínate, estás ahí, güey. Vas a... Pues no sé, güey. A bloquear, güey. Y que tu hija te diga, oye, papá, pues te vi en la tele. ¿Por qué fuiste a enfiestar si estábamos en pandemia? No, no, no. O sea, pues deja tú la pandemia, güey, porque viste a tu jefe en un lugar de viejas, güey. Yeah, no. A ver, la pandemia ya fue lo de menos, güey. Ay, no. Qué vergüenza, güey. I don't know, bro. No lo hagan, por favor. A ver, me mataron esto, pero esto es un clip mío, güey. Ya, un W. Nah. Siempre te veo hacer eso. No, nunca me has visto hacer eso. No digas, mamá. Jamás me has visto hacer eso, güey. Jamás. Eh, tu papá llegando al jale. Ah, dijimos que íbamos... ¿Qué? Ajá, beats, chat. Ok, tu papá llegando al jale. No mames, güey. Híjole. Pobre señor. Pobrecito, la verdad. Híjole. 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 Pobre señor. I don't know, bro. Me recordó a alguien. ¿A quién, güey? Que no quiero mencionar. ¿A ti? I don't know. A ti mismo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿O a quién, güey? Ah, a Luriel. No, mira que tú y Dianita me conocen bien pedo, güey. No tanto Diana, pero tú sí, güey. No. A ver, íbamos. Este fue el chat. Ahora vamos con los puntos. Este se llama, el güey se llama Chalán de Pueblo 026. A ver, ponle. Dale play, nene. Este ya lo había visto. Como siguiente número, mi compañero, va a la vez que me ocurrirá y giramos a la voz en su fragmento de la fea. Banderá de México. Está silenciado. Ya, sabe de eso. Es que este ya lo había visto. Ya lo había visto. Si no lo hubiera visto, yo creo que sí hubiera jalado. Pero ya lo había visto. A ver, vamos con el nuevo. Me causó risa, pero me alaguanté, güey. Ese se ve bueno. A ver. Play, play. Salúdelos. ¿A quién le vamos? Sí, va, Barcelona. Sí, va, Barcelona. Está tronando culerísimo. ¿De qué color vamos a pintar, cabrones? No, verde. Verde, exactamente. Este es mi ayudante. Estrella. Ahora pues, ya nos dejamos porque vamos a trabajar. No me quiten el tiempo, por favor. Chingados, chingados. ¿Justo tú, Misael? Ah, que le manden saludos a la Misa. Hola. Hola, ¿qué? Hola. Misa. Misael. Hola. Misael. Misael. Eso. ¿Qué le vamos a Misael? Misael. 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 Ay, ¿qué le vamos a Misael? A la verga, güey. Es que sí le valió verga el cabrón, güey. Sal, la verga. Ay, saludos, Javier. Muchas gracias, muchas gracias. Simón, ahorita vamos, nomás consideran Amigos, que es que, vamos puntos Luego bits, y luego este Chat, y así nos vamos Sí me dio risa, güey, no, esto Pero usted reíste No, del video no Hasta la pausa, güey Pero nomás, qué poco de el papá, güey Y luego, misa puto Ah, no, mándenle un saludo, mándenle un saludo Güey, yo estoy riendo porque Dije, va a decir mi salchicha Yo también pensé que se le iba a alburear No, güey, pero Qué putazo, güey ¿Esto qué fue? Esto fue de De No, de bits, ahora va el chat Ajá, el chat ¿Qué te parece alguien que, por ejemplo Eskeler-7 Ah, está chido Eso tatuaje Está chido el gallo, güey Yeah Se ve malandro, ¿no? Se ve maloso El tatuaje es como la corona de Jesucristo Uy, pero había de doler un verbo Nos divorciamos Está guapa Sí es mujer, ¿no? Bueno, ya está Caras vemos Guapo, guapa Está guape Me gusta esa rola Buena elección Es que está cagado el gallo Pero No sé, creo que sí lo O sea, está cute el video Siento que más que ser graciosos está cute Yeah Ajá Luego vamos para acá Este se lo manda el nuevo WTFXD Oigan Please, 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 please Que los videos sean de puro YouTube Porque Luego el Facebook Y el TikTok Están bien mal Este Como censurados Y así Y entonces luego Pues ahí sí de repente Salen culos Y mamás Así Entonces Full Full YouTube Full YouTube El Puchini Be like Ahora este fue el que ya vimos Yeah Este es de TikTok Qué poco en el papá Sigo así como que Hola Yo me hubiera reído Con su Eh, gracias Miau Ahí vamos Muchas gracias Saludos para el Raptor MX1 Saludos Mil gracias por la play Saludos, bro Perdón, me interrumpí, bro No, bro Adelante Hay que darle play No, Mau No, pues aquí yo Me vengo a presentar Yo soy Mau4 Un saludo acá A la racita Que acá anda Anda por el stream, güey Ya Valencia hasta acá Huele a que dión Acá alguien Ay, no Y pues nada Un saludo Nada más era eso Un saludo Saludos, bro Pues Pues saludos Te imita bien, eh O sea Pues Puede, puede ¿A poco ya sí hablo? A veces Yo hablo con mucha propiedad No, hombre Yo soy muy propio Buenas noches, licenciado Yo soy de los caballeros De Juan Pasurita, güey Ay, no, mami Es que oso, güey Yo soy de los Medina ¿Cómo ves? ¿Tú eres de los Medina? A huevo, güey ¿Cómo ves? A ver, sacan tus caballeros Acá está Pura de perro Un cuchillo de mantequilla ¿Qué? Eh, gracias Daitan Que se quiere cortar los huevos Con un cuchillo de mantequilla Dice Oh, shit No creo que funcione O sea, a lo mejor es un fetiche A ver, vamos acá Uno del chat El perroberto 00 Ah, no, este no Es que sale Es la grabación de un narco Ah, ok Él habló No, ese no Ok, ok Son puros pechos, güey Oye, ay, Dios Mi, ay, por este niño Raza, diablo La tuya que se me abre, hijo de perra Ni un brillo, pelado Ey, güey Son puertoliqueños No, son como Cubanos Como colombianos, ¿no? Como venezolanos No, carnal Yo creo que son puertoliqueños O cubanos Cualquiera de los dos No, güey Las venezolanas No, sí creo que son puertorriqueños Malparidos No, como mamabiche ¿Quién sabe, la neta? Este, ¿quién fue? Este fue del chat Luego vamos con puntos Sí, puntos Este fue del Pepe Ponce Si no te rías, chinga tu madre mía Por adelantado, chinga tu madre No, güey, no es cierto Dominicanos, güey Puede ser Este señor se avientó unos consejos, güey Hijo de la verga Vas a ver, güey Estos son consejos, güey Ay, güey Consejos, güey Güey, es que tú no sabes Que esos videos Sí me hacen reír, güey Estos son consejos Bien, güey Este señor podría ser Al que no tuvo papá Este señor Es el papá De los que no tuvieron papá Así te lo pongo Es el youtuber Que le enseña a los chavitos Sí Ah, ok Ahí va A ver Dele, dele Y les voy otra vez Para todos esos amantes De la cogedera Que estaban esperando La del jinete suicida Mis amigos Recuerden Consiste en Desnudar a la mujer Solamente dejarle El puro brasier Tomarla por la parte de atrás Empinada Agarrando el brasier Está cogi, cogi, cogi Cuando entre más Se va calentando La dama, mi amigo Usted le pega de nalgada Pa' que se quite Pa' que se caliente Cuando la mujer Empieza a pedir más Y empieza a recargársele A la verga Usted no arrepente Le cambia de nombre Mi amigo Le dice el nombre De cualquier otra mujer Pero eso sí Agarra de las greñas Mi amigo Porque se va a querer Dar vueltas Y donde se me la patea A la hija de la chingada Donde se quiere dar vueltas A la mujer Si usted la afloja Usted le quita las manos Y alguna de las dos partes Mi amigo es hombre muerto Lo va a matar A puras cachetadas La hija de su chingada Marese Que póngase verga Mi amigo Si no se quiere morir En ese instante Eso se llama La posición del jinete Suicida, mi amigo Ustedes Yo soy mi amigo El compo en el Eutello Está bien, ¿no? Güey, pues es que Ya sí tengo tíos, cari No mames No te sorprende Porque has escuchado Gente así en la vida real, güey Puro ranch a la verga, güey Sí, no mames, güey Pero Más consejos del tío ¿Cómo no? Esto fue Acá Güey, hay algo, güey ¿Qué? Esos tíos que son de Los panzoncitos Así que todo Coge el bien Yeah, güey No, pues sí saben de la vida, güey O sea Saben de lo que hablan Si lo dices por algo Yeah O sea, no les puedo negar nada a esos tíos Un saludo a esos tíos Al tío Manolín allá en Chiapas Saludos ¿Eres Chiapaneco? No, pero Fui allá a Chiapas Fuiste Chiapaneco Fui Chiapaneco Pero te curaste Pero me curé Eh, saludos para El Este fue el que pusimos Este pusera del Del TikTok Raptor, un saludo Miau Mami, es que putazo Fui Chiapaneco Shit, bro A ver, regrésale No, no, no Es que te caes Es que suena bien seco, güey A la vida Las cabas de Estados Unidos son full madera, güey O sea, qué verga Güey Güey, a ver Otra vez Güey, es que ve cómo se mueve Esto Esto, güey ¿Cómo se mueve? No, no Mami Güey, qué pido No mames No No mames Me acabas de suscribir Como que ya te vas Ey, qué ole Guayabot ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Nadie ha dicho eso ¿Quién dijo eso? Saludos, guayabot Gracias por los 100 bitazos Bienvenido, bienvenido Muchas gracias Saludos Eh A ver, a ver, a ver Esto fue de bits Eh, vamos con el chat El chat El elegido es Gamol15 Ve al papá de Luriel Ya, ese ya no me he conocido Es que ya lo Son, son, son Ya lo he visto Muchas veces, güey O sea, este video ya lo tengo Güey Fácil Yo creo que este video lo he visto 200 veces, güey Yo también Así fácil, güey Así fácil, güey Fácil, fácil Es que ve esos pasos, güey Acá, puro jaripeo a la verga Así Se extrañan, güey Se extrañan en esas paris Güey, nadie nos ha hecho reír No Guau Güey La neta Más que risa Se me vienen Anécdotas Ajá Yeah A ver Esto fue chat Vaya, qué buenas Esto lo manda el Doomslayer 1222 No te lo vayas a chingar, güey Que apenas llevamos 40 minutos Siéntelo Ah, no, está bien Le estás dando de abecitos Yeah Es que está rico, güey O sea, el sabor de este No lo había probado Uff Este no sé si lo puedo poner Ah, fuck Es una porquería Sabemos Y lo saben todos Mira cómo nos han dejado Todas manchas Todas sangre Sí Hay que vencarnos de esos malditos Van pa' los Espera Ahí vienen Corre De los que huyen Cojamos Hasta ahí voy a dejar el video Hasta ahí voy a dejar el video Fin Fin Güey, qué pedo O sea, aparte aquí el problema es El albañil, güey Güey Es que no mames, güey Es que yo creo que es sentido común, bro Yo creo que es sentido común Güey Es que cómo agarras una Se veía fresco, güey Güey Se veía fresco, güey Así estaba la casa del castor No, mi De que estaba en una pared a medias Y luego ya la otra mitad Había construido Pero sobre O sea, nomás ladrillos puestos Encima de un muro a la mitad, güey Y yo decía Verga, güey Bueno, pero ¿Estás de acuerdo que si Estás actuando Pal Oscar, güey? Güey, ya viste que esto parece un culo, güey Se parece aquí a una panochita Güey, es un dedo, güey Es un dedo, ¿qué? Es el dedo del que está grabando No, es un culo Güey, el punto es que no agarrarías una pared que se ve así, güey Sí, no, no, no O sea No confiaría en esa pared, güey Ni de pedo, güey Eh, guayabote, este ya lo Lo puse O iba antes, creo que Daita No mames, sí soy carnal De todo, sí Two balls Two balls Two balls In my mouth Kinch Yeah, what the fuck Fire Eh, saludos para el Chris Saludos, Chris Chris, no mandaste No mandaste ningún video Chris Uy, ¿has escuchado este güey? No, a ver Es el Kanye West De De Facebook No, pero Este está más cagado Pero si canta parecido Y se parece, güey What the fuck Está cagado el güey Oye, si se parece ¿Qué agarramos ahorita? Fue De acá No, no, no Fue de acá Va al chat Perdón, perdón ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Eh, muchas gracias Por el mensaje tan chido Serious Serious con Z al final Muchas gracias Eh, a ver El Mystery Fox Ah, es que Este ya lo había escuchado Este ya lo había escuchado Soy Tío Chonco El juego ni a este Tío Chonco Saludos al Mister A Jolot Y a Leonel Muchas gracias Muchas gracias Leonel Bienvenido A Leonel Ese tipo de De dibujos Y así Como ese tipo De temáticas Me recuerda mucho A Killer Pollo Ok Yeah Pero Killer Pollo Era como Como con muñecos Pero como que O Puedo decir Como la marca Bueno, Adult Swing Ah, pues sí Sí Pues eso, güey O sea No, es como que Esto se aventaneando Como para que No puedas decir marcas Bueno, es que Me siento con la chapoy Carmen Es que soy Soy tan gay Que me parezco a Pedrito Saludos a Mister A Jolote Gracias por la Prime Saludos Mister A Jolote Bienvenido A ver Esto fue El chat Ahora va Puntos Yeah Va Manden sus mejores Balas Por favor Oigan Venga Ustedes pueden Está en juego Una cena Y 25 dólares Uriel, Mauricio Y Pablo Son jóvenes Promesas de Internet Ah, este es un video Como así Largo Me gusta este Creo que lo vi Ojo Eh, saludos Lord Coman Muchas gracias Gracias Lord Coman Por los 100 bits Me gusta este Eh, de hecho Vamos con bits Ahora Uf A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Si este no Es una canción, güey ¿Por qué? Está buena, güey Ah, es que en el comercial Empieza a bailar Ajá, empieza a bailar bien chido Güey, yo sí me haría ese corte de pelo, güey Se te mira bien, eh Me valdría ver que me lo haría, güey Yo pienso que Que dependiendo de la decisión que tomes Te hagas un corte de pelo Ya, no, un glow up total, güey Un glow up total Mira, me voy a mandar a hacer una lipo, güey Que me quiten acá las chichis, güey ¿Por qué estás traumado con tus chichis? Que me pongan cuadros, güey Ah, se ve Como el de vez así Total, güey Cambio total, güey Que en el primer día que Dependiendo de la decisión que tome Sea totalmente diferente, güey Ok, ok Yeah, me parece bien Pero enseñas, dice Pues, ¿qué creen? ¿qué creen? A ver, ¿este fue el de Lord Coman? Sí Ok, entonces esto fue Ahora va el chat Va el chat, va el chat La oportunidad es para A ver, este, el Pichini O, a ver, espera El de Wilson, va, 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 ya Ya lo elegiste Es que eres tú, güey En la punta del reloj Presentado DJ, 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 DJ Erwin Buenas tardes, mi nombre es Erwin Abraham De unidad Mercado Artis Mejor conocido Eso ya lo he visto, güey Yo también, güey Pero es una joya, güey Sí soy Ah, soy músico Bueno, DJ es casi lo mismo Bueno, vas a poner DJ Erwin Y ya con eso a la gente me topa O sea, no me canto Lo reconoce ¿Cómo me topa la gente? ¿El Pichini? ¿El Pichini? ¿El Pichini? Si o no, amigos Pregunta seria Hola, licenciado No sé si podría ver este video Que haces con todo mi amor Es un poco largo Pero con que solo reaccione al inicio Me haría mucha ilusión Un besito Oh, va pues Sí, nada más que vamos Como que un poquito en orden De lolcillo Muchas gracias por los 100 bits Y gracias por el video Vamos un poquito en orden Porque estamos dentro de la temática esta De videos que hagan reír a la gente O que nos hagan reír pues a nosotros Y le damos 25 dólares Pero igual ahorita lo checamos Ahí vamos, ahí vamos Vamos un poco en orden Si o no que O sea, su nombre artístico es Tony Medina Pero si o no que debería de ser Puchini A ver, ahí en el chat que pongan Ustedes voten Si o no que su nombre artístico Sí debería de ser Puchini Va, va, va Hay que digan O el morente chocolate ¿Verdad que Full debería de ser Puchini? El Puchas Full, el Puchitas El Puchitas El Puchanga El Puchanga Ah, no, ahora no, bro Full, güey, full Sí, 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 Puchini No que se llamaba Richie Spinoza No, ese es otro, güey El Puchini Encuesta Encuesta Si hay algún moderador Encuesta Yeah Como hablo Todo lo vamos a someter Encuesta A ver, este Íbamos con Puntos Ajá Este lo mandó Gus Güey, que El de DJ Erwin Si lo hubiera visto Por primera vez Neta Me hubiera cagado Sí, yo también lo quité Porque ya lo había visto Un par de veces Güey, stop La neta de ese güey Se me hace muy buen comediante ¿Sabes a mí quién Si me hace reír genuinamente? No soy mucho de stand-up Pero si me hacen reír Los stand-ups de Richie o Farrell Ah, güey, es buenísimo Ese güey sí Sí me hace reír, güey Muy bueno Y el que usa las gafas Ah, Vallarta Carlos Vallarta Fuck, dude Aparte ese güey Es un genio, güey Para la comedia Porque hay contenido No, y es que aparte Yo creo que Lo que me gusta De esos stand-ups Es que pareciera Que no te está intentando Hacer reír O sea, como que él habla Tranquilo, así Y de repente Remata con una pendejada, güey Que te saca como del Del mood Del mood Que es tranquilo, güey Relajado Y te dice una mamá Y te saca del peo Y te sacas de risa, güey No te está intentando Hacer reír Pareciera, ¿no? Güey, pero es que la verdad O sea, está relacionado Con el día a día De un mexicano O sea, es lo que Aparte te conecta No es comedia para Whites No, güey Y Richie sí O sea, siento que Richie sí es para Whites Yo creo que Richie es todo Siento que está en medio, pero Sí, tal vez tiende más a O sea, claro Que no es como Sofía Niño de Rivera O sea, pero Se respeta a cada quien Yo sí prefiero ver Cuatro horas de Friends, güey Y odio Friends Nita Odio Friends, güey Y prefiero ver Friends, güey Antes que Que Sofía Niño de Rivera Güey, yo soy Pero bueno Me damos el video Os de Setfield también Tenido muy mal los ratos Pero en esta dimensión Aquí estoy yo para ayudarte Y no importa qué Te quiero Es que Yo también Te quiero, tío, güey Te quiero Y te recuerdas lo que te enseñé Sí Casi todos sabemos querer Se parece un chico José Paz, güey Igual si no hay caricatura de José, José, güey Sí, es que ya lo había visto Güey, ese pinche Spiderman Se parece a uno de TikTok Que imita a Luis Miguel bien mal Que se parece más a Memo Aponte, güey ¿No lo topas? Un chavito Ya, que se dice El sol de TikTok Ah, no Este es el video largo Pero Yo creo que sí Vamos a tener Aunque sea que ver Nomás el inicio Oiga, ¿por qué se puso MAU4? Que Ese nombre está registrado No, no, no es cierto Ah, ah, ah Ah, ok Es que creo que Nos creó a nosotros En el Westernmania En el Westernmania Oh, está nice Yeah Y le quedaron bien, güey O sea, el Uriel parece el Uriel, güey Chulada Se extraña el Uriel Urigot Ok Vamos a ver como que Aunque sea para rápido Porque el video es largo Vamos a ver lo que sea Las entradas de todos, ¿no? Luego, ahí está Latte Latte se parece a Latte, güey Es que sí está igualito Latte se parece a Latte Es que Latte se ve Todo el tiempo trae ese emoji Que es como de raya Como una raya No, todo el tiempo Aparte trae la misma ropa Entonces lo puedes crear Muy fácilmente O sea No, no O sea, por ejemplo Si tú tuvieras que crear En un videojuego a Pueblo A lo mejor te costaría trabajo Porque dirías Verga, el Pueblo Sí cambia mucho de vestimenta Pero en el caso de Pero es gorrita Bueno, claro Playera y short Sí O sea Always, bro Y aparte esos cachetitos ¿Yo qué traería, güey? A ver, vamos a ver Qué le puso este, güey Güey Yo creo que lo difícil Tuyo sería el cabello Claro Porque he tenido como mil cabellos Yeah, güey Sí Pero vamos a ver Qué hizo este, güey A ver Es que Ah, claro Lo que pasa es que le puso Como la cara encima, güey Bro Güey Gallardo Is your twin Güey, sí es tu twin, güey No sé, güey Güey, eso es Gallardo, güey ¿Crees? Yeah Fuck, bro Güey, fíjate que Lo que se me hace es bien raro, güey Es que Es Alex, güey No, es que casi siempre Me ponen con lentes, güey Y ya llevo como Tres años sin usar lentes, güey Pero Es que Es que es raro, ¿no? Se volvió parte de tu marca Claro A mí me gusta mucho Cómo te ves con lentes, bro Te da Cada onda, güey Dicen que me veo muy gordo Mi personaje se ve muy gordo Sí, yo creo que Es verdad El del Uriel estaba muy delgado, güey O sea Güey El del Uriel se ve muy delgado A comparar Güey El Uriel me duplica el peso, güey Fácil, güey Fácil Me duplica el peso Güey ¿Por qué no? Qué mal plan con mi carnal El Uriel A ver, pues Vamos con el del Pueblo A ver No, ma Pues Ese sí No se parece, güey No No sé quién es, güey Ese sí Para que veas No Es un amigo del Marquito, güey Ese es el Marquito, güey Yo sí No Este es Marco Yo creo, ¿no? A ver Y regrésale Saludos a usted y su acompañante ¿Es Pueblo? Ah, Pablito así no No, no Yo pensé que era Marco, güey Yo también Y eso que está muy alto Ajá Porque Marquito así es chaparrito Sí, fíjate que ahí sí Saludos al Marquito Que se alivie Ahí sí Ya cabrón, güey No, es que aparte Está muy blanco, güey O sea Pero Pero muy blanco, o sea A ver Ya Fuera acá De relajo, güey Ustedes ¿Son morenos? Sí No sé O sea, es que tú O sea, tú Ven la cámara No, ven la cámara Pero sigo siendo moreno Tú eres más moreno Pero yo también soy moreno Es que Y se supone que yo soy moreno Capuchino, güey O sea, clarito, güey No, es que tú ya eres moreno mole A ver Güey, yo creo que tú eres güero, güey ¿Cómo va a ser, güey? Güey, no, no, güey No, no, gringo No, güey ¿Cómo va a ser güero, güey? Apiñonado A ver En el chat Tienen que decir ¿Qué pedo? A ver ¿Ustedes qué dicen? Yo soy moreno Obviamente, güey Pero tú, güey El Uriel Marquito No, Marquito sí es güero Viste a Ancastro, güey Pero ¿Qué dice el Wilson? Late Late hasta cinto Que es más moreno que tú Acéptalo Ya te vi en persona No, mira ¿Sabes qué es lo que yo digo? O sea, yo sí soy moreno Pero Soy muy pálido O sea, sí Pero sigo siendo moreno Eres amamador Güey, no Eres güero, güey ¿Cómo? ¿No estás entendiendo? ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees? Güey Es apiñonado Es cuando me suscribí Además son primeros cheer ¡Eh! ¡Muchas gracias, Cris! Ahí vamos, ahí vamos, Cris Muchas gracias por los 100 bits Ahí vamos Salud Yo digo Yo digo que eres apiñonal Mira, dice El mago es color galleta María Sí, ¿no? Yo digo que soy el color De un cappuccino Es que no, carnal O sea, el chile El chile Ve, güey O sea, de los brazos De acá Soy color Muy Soy color llanta Güey, o sea, ve O sea, yo soy moreno, güey Y ve, ponte Pero pues sigue siendo moreno Mira acá Ah, bueno, acá sí, güey Sí, pues sí, sigue siendo, güey Tal vez chance María Va, te la compro Puccini es color tortilla quemada Gracias Me encanta mi color, güey Es que Neta, güey O sea Mau café con leche Puccini ¿Qué? Ya no leí Mau clasista No he dicho nada, güey No he dicho nada Moreno canela No he dicho nada A ver, pues esto fue de acá Ahora vamos para el chat Perdón Ok A ver, nomás un link a la vez Un link a la vez, amigos No mil veces Al que lo ponga mil veces Ni le va a hacer caso Uno a la vez Oh, esto ya lo vi Y la neta No me gustó Nada Urigot Saluda Urigot Hola, furra Ni pienses que voy a saludar a una rata Sí, no No jalo Eh Ahí vamos a los puntos Saludos al al dogato Güey, la neta Suiza Es brutal Están muy buenas Brutal Fuimos a verla Y la neta Muy chingona El soundtrack ¿Qué prefieres? La traigo en Spotify Si la pueden descargar La neta Chulada ¿Estás robando, tío, o no? Sí, tío ¿Qué prefieres? Que te pegue unos 50 tablazos Hijo de tu puta madre Ve la cámara, ve la cámara Sí O que te meta la verga Que me meta la verga ¿Pero todas? Todas, mi pedo ¿Con ti huevo? Sí, es lo verga Y me va a mamar el pico también También, es lo verga, tío Me tiene Pero el otro poli está más vergún que yo, güey Mi pedo, tío Y un cabezón, güey Un cabezón te va a desflorear el culo, güey Mi pedo Pues sí la aguantas Mi pedo, como sea Pero sí te va a gustar la verga Así nos decía el pueblo, güey ¿Vas a pujar si o no? Pero si vas a pujar, sí o no, güey Dime, ¿cómo va a pujar? Dark Secret No, dime, si no te voy a pegar los tablazos a la verga Dime, te voy a pegar los tablazos a la verga Dime, pues, dime, ¿cómo va a pujar? ¿Cómo? Ay, qué rico, chico Güey, es que los polis luego sí nomás agarran a los rateros Y se los andan cotorreando, güey, ahí Güey, la neta, en lugar de dar risa Me dan ganas de madrar al güey que lo grabó así, güey Te lo juro Al poli Ya, güey Es que, bueno, también no sabes qué es lo que hizo el güey Pichos policías, güey Güey, no sé qué es esto, pero Es que siento que este güey está encuerado, ¿no? A ver, pues adelántale así como participo Y vámonos todos con el baile costeño, pues, va Ay, es que es este güey cuando con sus amigos, güey A ver, güey, sí somos, carnal Con todo el, con todo el crudo, güey Creo que el de ruego es el marquete Arremanga la, empújala, no Arremanga la, empújala, sí Arremanga la, empújala, no Arremanga la, empújala, sí Arremanga la, empújala, no No pa' cabrón Ey, saludos para el calo calvo Gran nombre ¿Qué acabo de ver, güey? ¿Qué acabo de ver, güey? Si hubiera durado más Tal vez hubiera arriba What the fuck Ey, calvito, casi lo logras Casi Pero cómo Güey, en reversa En reversa, obvio Entonces el conejo está muerto Pero qué culero que lo haya soltado así Es reversa Sí, está en reversa, pero no más Pero ahora ya que lo pienso Entonces el conejo está muerto, güey, no me dio risa Güey, qué culeros, güey, pobrecito del conejo Yo por eso soy vegano No es cierto, no es cierto A ver, vamos aquí con el del Abdi El 507, güey, nadie, güey, no puede ser que nadie Güey, yo luego sí me trabo así Ya, bien pedo, si empiezo a A valer, pito Si hablo así, carnal Sí No mames No, creo que no El stream ese que estaba pedo no hable mal No, no, no Nos trabamos un poco pedos Pero no tanto Bueno, fuera que nada Siento que, siento que entre más avanzamos Menos cerca estoy de reírme Con los primeros videos, por ejemplo El del güey de la mascarilla Y no me acuerdo qué otro güey Estoy así, güey O sea, se me salían los pinches ojos Pero siento que entre más avanzamos Más lejos estamos Güey, pero a ver ¿Cómo se llaman esas madres de los story story, güey? ¿De los verdes, güey? ¿Los aliens? ¿Los chiquitos? Eh, los marcianos, güey Ajá Güey, cuando vi que salí esa botarga Me quería cagar de risa Pues estaba horrible, güey Sí No mames ¿Ahora qué pedo? No hay a ser Porque yo siento el cabrón No hay después Y me quiero ver ¿Eh? Que me diga el delegado Que a un manolo O al gobernador Los mando a Chihuahua Y como dejo a Chimalacatlántica Que no le gusta el rock Al Ruco Me gustan cosas, chavos Viche Ruco Alillá dese Escuche rock Güey, hace un rato Estábamos hablando de los Señores de De los que andan en los pueblos así Si son cabrones, la neta Yo soy Dejapé de injustices Ranchero, pobre y humilde Cuando la música de estas pendejas Agarro, voy a garribarle Me llevo cincuenta mil pesos Me los gasto, chingados Hasta las seis de la mañana Tengo una botella y mareas Tengo chingadera Órale, así gana tu padre, guango Y venga quien venga Y viene el manolo Lo mando también a Chihuahua Nah, pero yo sí me envergaría Imagínate que tú estás tocando En el pinche zócalo de ¿Sabes dónde vergas, güey? Y aparte se ve que a la gente Le está gustando Y llega un pinche viejo a correr Yo lo mando a la verga, güey Bueno, es que quién sabe A lo mejor sí está muy Güey, pero o sea Traen buen equipo, güey Sí, se ve que cuando Cuando traes buen equipo Se ve que ya sabes Lo que haces, güey O sea, desde mi perspectiva Sí, se ha ido a la verga, güey Sí, hubiera dicho así como de Nada más porque trae el machete, güey Al chile, güey Si no Si no, sí te la manza a la verga Sí, güey Pues obviamente, güey Obvio O sea, no sé A ver, esto lo mandó El Leyer Leyer Hi Oigan, neta Rífense, rífense Son veinticinco dólares ¿Y una escena palmado? ¿O puchini color mole? ¿No sirve su link de este, güey? Le devuelvo los puntos Porque nomás no me jaló Bueno, dice Confía en mí, no es nada malo Te lo juro, güey A ver A ver No más, pero A ver Confiamos en ti, carnal Hola Hola Ahí vamos, Razo Ángel Muchas gracias Todos los que van a conciertos De artistas mundanos Esos artistas Antes de salir al concierto Le dicen a Satanás Satanás Puevelo, sacude Lo que el diablo Te llueve el culo Y también los que escuchan Todos los que van a conciertos De artistas mundanos No se vio No Me dio más Vergazo, güey Me dio más risa La nalgada Que el video Pero, güey Si son mis tías Al chile Es que tú eras rockerillo, güey Si dabas miedo, güey A ver, uno del chat Uno del chat Uno del chat El Soul Soilers Buen nombre, eh Cacaroto, ya salte del baño No me la puedo jalar Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puede De mazo, de mazo Lo que hace cuando está solita ¡Guau! Oh, güey Muy homofóbico I don't know, bro A tu casa, gorda Puta ¿Qué tiene homofóbico, güey? No sé Entonces, no digas Mamá Si no sabes ¿Cómo? ¿Qué tiene homofóbico, güey? Perdón, chat Perdón Perdón a los que están Eh Buena rola Yeah Yeah, te mardo Este güey le va a volver los puntos Porque Dios sabe que mamás Mil veces Me equivoqué Perdón Este fue de puntos Vamos con el chat Mau, recuerda que uno siembra lo que cosecha Aquí el video TKM Ahí vamos, ahí vamos Lo que pasa es que recuerden Vamos Uno del chat Uno de puntos Uno de bits Uno del chat Uno de puntos Uno de bits Y así nos vamos A ver, a galería Es la pelea de la tele No, esto lo había visto No, esto está cabrón, güey O sea, no Quiero seme No, ojalá, no, ojalá No jaló, no jaló No jaló Es que estamos amargados Tienen que entender Son videos para amargados, güey Y eso que es a todos Siento que, o sea El for loco Si es de las bebidas Que sí me pegan, güey O sea, sí siento el alcohol O sea, de ejemplo ¿De verdad? Puedo tomar y tomar cerveza Y no lo siento, güey No, bueno Hasta ya después de muchas, güey Ya, ya, ya Pero el for loco O sea, sí siento Cada trago Siento cómo va Sube el nivel de alcoholismo, güey Ya, yo ahorita Ya estoy así como que, güey El for loco Es de respeto Como el cosaco O sea O sea, tú ¿Tú has escuchado Por qué le dicen For loco, güey? Bueno, ¿por qué se llama For loco? Porque dicen que no puedes Tomar más de cuatro, güey Ya creo que No, yo creo que no I don't know, bro Leyenda urbana Sin el Si ustedes saben Por qué Por qué el for loco Se llama for loco Estaría chido No lo sé Jamás he tenido unos Jordans Sino con mucho gusto, carnal Eh, saludos a Urihot70 Muchas gracias Esa vieja católica Es de Zacatecas Dice que sí está malita Tiene un problema Uy, híjole No, pues Hola La de esta ¿Te refieres a esta? Saludos, Cococo Muchas gracias A ver, este lo manda El Trufas Con Z al final Si hubiera estado sin Y la caída completa Sí me hubiera rido Tal vez Un poquito más largo Este lo manda Quesadilla-vegana Güey, así te verías Si estuvieras mamado Oh, a ver Virgas Güey, pero es que Hasta los guardias se ríen Güey, hasta los guardias se ríen Güey, hasta los jueves Güey, qué joya Acabo de ver No mames Ey, saludos a Leonel Parrales Güey, yo necesito amor Comprensión y ternura Comprensión y ternura ¿Y quién le va a hacer? Eso necesito Yo no necesito Estar encerrado A ver, pues Vamos ahora con uno de El chat Este lo manda Carlitos Johnson Saludos, Carlitos Policía en Estados Unidos Creo que con esas cosas No se juega, carnal El crisis Ya lo vimos Cuando vas a arrancar Vieres el chofer Voy a arrancar Ay, ay, ay Yeah Eh Se extrañan esos viajes Saludos al Mira, ya Le voy a dar 50 dólares Ya no 25 50 dólares 50 dólares Del que me va a reír Sí, bro Porque No, hombre No, no Ni sus papás Les dan eso Ni sus papás No, yo creo que sí Hay gente que sus papás Le dan una feria Esotar, güey A ver, a ver Bueno Mira, ya no 25 Ya no 50 50 Pero por favor Ayuda Estoy amargado Ayúdenme 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 Tengo que salir de esta enfermedad Güey, no Ya fuera de relajo Chat, tienen que saber esto De verdad que Mau Es de las personas Más difíciles de hacer reír Se los juro Real O sea De tanta comedia Que ha consumido Para su contenido Bro, de verdad Bueno, no es como que yo sea La pinche y epítome de la comedia Pero Pero, güey Para informarte Lo tienes que hacer No, no, claro O sea, claro A lo que me refiero es que O sea, a lo que me refiero es que Como que veo muchos memes En mi stream Entonces como que Es difícil que demanden algo Que sea muy divertido Y que no haya visto antes Ese es lo complicado Ese no es como que yo sea No, no, no Al revés Es que como que Tengo muchos videos de memes Y es difícil que De repente demanden algo Que no haya visto Yeah, no sé No sé La neta La neta Eso sí lo tienen que saber, chavos O sea, con Maula Tienen más complicada Que conmigo Hola Cheque este 3GP No mandaste nada, Grimm Te faltó el link Un saludote, Grimm Saludos No mandaste nada, viejo Te mando un saludote A ver, Lord Coman Ay, me equivoqué Que me ve, Ramírez Mientras la maestra estaba dictando Ella dijo Coman Ya lo había visto Y yo le respondí Verga A ver, este lo manda El Marc Oliver 2004 A ver, qué chingados Mandó Marc Oliver En 2004 ¿Cuántos años teníamos? Como 8 Menos Como 7 ¿Cuál es el que se conoce? Creo Mi tema de hoy es la carrera ¿Quién puede definir la carrera para mí? Césarías Ante, Ante, Ante Y tú Ante, Ante La carrera es una profesión Sí, la carrera es una profesión Pero necesito una respuesta más elaborada Sida Y tú La carrera es una profesión Y tú gastas mucho de tu vida Muy bien ¡Claro para ella! ¡Again! ¿Qué quieres ser en el futuro? Yo me gustaría ser ingeniero Wow, ingeniero ¿Y tú? Yo me gustaría ser una maestra ¡Gracias! ¡Gracias! Y R.O.C. ¿Qué quieres ser en el futuro? ¡Sando! ¡Sí, tú! ¡Sando! ¡Sando! Yo me gustaría ser... Yo me gustaría ser un terrorista He quedado en el jardín ¡Jos! ¡Se ven! ¡C chats! ¡C chats! ¡C chats! Joder, joder ¡¡Suscríbete! Ok ¡Shut up! Mucha violencia Mucha violencia ¡Saludos para el Diego! ¿Qué opinas de lo de la compañera? Pues Es que yo opino Dos cosas, número uno O sea que si a alguien se le puede ir el rollo Del pronombre con cual Mark llamará Alguien, eso es algo que puede pasar A veces uno se refiere a sí mismo como Con un pronombre femenino Y la caga o te refieres a alguien más Con un pronombre masculino, pero Se supone que el contexto ahí es que a la morra ya lo venían Jodiendo y como que según O sea, realmente la habían O sea, como que Según Que a la morra ya la venían molestando Desde antes con eso Bueno, a la Morre Ya ves, ya se me fue el pedo a mí Al Güey, es que Yo creo que en primer lugar Tenemos que tener Tenemos un nuevo suscriptor Juan Duarte, saludos Gracias por tu suscripción Yo creo que tenemos que tener En cuenta que No es normal que reaccione así una persona Por tan mal que sean las cosas Güey, yo creo que Sí, yo creo que Las reacciones Yo creo que ella tiene un problema O sea, siendo sinceros No del pronombre Sino realmente como Con su persona de Que Esa ansiedad Se ve que tiene un ataque de pánico Se ve que tiene ansiedad Y se ve que La cosa Bueno, tú eres psicólogo Para saber eso No, bueno, pero Güey, yo me pongo En sus zapatos Güey, yo digo Güey, neta no es normal Esa situación, güey Y si es difícil Bueno, si Las reacciones Las reacciones Es rara O sea, es Inesperada Sí No, no, no Esperarías que alguien Reaccione así, ¿no? O sea, puede ser que te haga enojar Que te moleste Que digas Oye, ¿qué le pasa a este pendejo? Yo ya claramente dije Que me llamen así En su Porque en su nombre dice Sale su nombre Y luego salen los pronombres Con los que le gusta que le llamen Ya Pero aún así Creo que Alguien se le puede ir el pedo, güey O sea, a mí me ha pasado Que maestros, güey Ahorita se nos sale Con otro nombre, güey Claro Y yo les digo No, me llamo Mauricio Claro Me llamo Mauricio Ah, está bien Y luego la siguiente clase Marco Otro nombre Sí, o dicen mal tu apellido Ajá, claro Que no es la misma situación Pero creo que Como es nuevo este Estos pronombres inclusivos Sí, claro Pues para la gente No lo tiene como en su Claro Y por ejemplo Yo en mi persona O sea, yo hablo por mí No entiendo todavía El lenguaje binario Lo estoy aprendiendo Tengo una amiga Que no es No binaria, güey Y creo que es Algo importante Que yo creo que En años más adelante Se va a hacer algo Más normal Pero por el momento Creo que es difícil Para cualquier persona Mantenerlo O sea, y creo que esta chava Realmente ojalá Ojalá que Que esté bien Pero creo que su reacción Su reacción no fue normal Yo igual creo ¡Hey! ¡Saludos! ¡Omar Tincel! Muchas gracias Muchas gracias Omar Tincel Bienvenido Muchas gracias Por ahí vi como duda De no normal Me refiero a que Creo que esa reacción De llorar así Y de De sentirse tan ofendida Creo que neta Es una persona Que le han hecho mucho daño A eso me refiero Claro Sí, o sea No lo tomen a mal Saludos DJ White Lotus Gracias por la Prime Bienvenido DJ Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Welcome Vamos pues Vamos, vamos, vamos Con ¿Quién nos quedamos? Güey, la neta Ese morrito Es una sensación Allá El de África Yeah Yeah, yes Por ahí es una sensación Dimas 8 Ay, ya lo vi Es que estoy muy tierno Siento que No, no Este no me daría risa Güey Me da como ternura Nosotros jugamos en el parque Y mientras la parquea Lord Comandá Razo Ángel A ver Ahí güey ¿Hay alguien que Este güey Nos aventó El carro En la marcha De feministas Nos hizo a compregar Es un pinche machito De mierda Para que lo sepas Güey Para que lo sepas Ya vamos a cular Pinche imbécil Machito de mierda Vuelvemos a aventar El carro En la marcha Ya nos vamos Es que ya lo he visto Muchas veces Pero se me hace muy curseado O sea Güey ¿Qué hace Batman ahí? O sea No sé güey No entiendo güey Seguimos hablando Y aparte le aventó A unas chavas El carro O sea La pregunta sería Les aventó El batimóvil güey O No mames No seas mamón ¿O qué? Llega Llega Güey Era el Travis Era el Travis No Este es Racistón Güey Ya Este ya lo he visto Eh Salud Para Coco Es que soy muy bueno Güey Es que Es como que la gente Que yo no he visto Nada Que no conozco Lo entendé Pero Esta mía lo vi De hecho Qué joya Nunca lo habría visto Güey Qué pido Nicta ¿No? O sea Eh Saludos Al Don Pollo Muchas gracias Saludos Don Pollo Ah Esta canción Está cagada Güey Es una canción Bad Bunny Con el cártel De Santa Güey A ver Esta me hacía Reír mucho antes Güey Pero pues Ya Pero espera Que empiece Bad Bunny Suena como Bad Bunny Yeah Güey Qué cabrón Tener esa voz Y sonar cool Diciendo eso Güey O sea No se escucha mal Güey O sea Pero cagado Es que no es Bad Bunny Güey No Sí Yo sé Yo sé Pero Güey Me sorprendió En lugar de hacer El reír Damn bro Eh Saludos Al Fantis Muchas gracias Por el octavo mes Fantis Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Ustedes Saquense la chichi Mi estimado Fantis Saludos Para el Miguel Ángel TG No No Espera Creo que Es un güey Cagando Yeah O sea No se ve nada Pero Fuck Se ve que está sufriendo Carnal Igual Bueno No se ve nada 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 Eh, revilo, no mandaste nada, bro O sea, nada más enviaste los bits, pero no mandaste ningún link de nada, bro Güey, la verdad, ese video estaba bueno Sí, estaba bueno, estaba bien Saludos al Galgo Spank Uy, cómo me cagaban esos carnales que te molestaban cagando El Puccini, el Puccini ya bien pedo Hola XD le puse Enter por error El Puccini, el Puccini Pero, eso es historia, ahora es un hombre nuevo Víctima de las circunstancias Ya que lo Qué chido Qué chido Güey, me está asustando mucho el hecho de que neta ya vamos hora veinte Bueno, pon tú que quitemos de media hora en lo que empece, ¿no? Hola Paso a formar mi cartilla, Mau Nada, güey, nada Te lo juro, yo hasta abrí un blog de notas, güey Abrí un blog de notas, pero iría anotando El hijo de su puta madre, veinticinco dólares Este hijo de su puta madre, otros veinticinco Así, güey, y nada, güey Nada Es que ¿Qué está pasando? Es que ni tan... Mira No les voy a dar cincuenta Les voy a dar cien Cien dólares Cien dólares Al hijo de su puta madre que me va a reír Cien dólares Cien dólares Cien dólares Cien dólares Y la cena A quien pierda Ah, claro Entre tú y yo no hay que ser ría Yeah, yeah Güey, a mí lo que me sorprende Es que tú estás aguantando un chingo, güey Yo pensé que tú te ibas a cagar de risa Con el primer video que te pusieran, güey No, güey Güey, es que... No sé, güey Yo también, yo creo que me he vuelto así amargado, güey Ya estás... Es que te haces ruco y te haces un viejo pendejo, güey Ay, ahora no, bro Ya te haces ruco y te haces... Güey, mamón Nunca pierdan a su niño interior Entre más ruco, más mamón Yeah Más mamón Más mamón Es que esto ya lo he visto, güey Hola Acá está el 3GP que olvide el link No, es que aparte... Luego lo corta a la mitad Ah, no, no, no O sea, la verdad, ese pedo ni siquiera me da risa, güey Al chile O sea... A ver, güey Vamos acá, güey No hemos picado acá No, pues es que vamos desde acá arriba, güey Hola No es mi mejor intento, lo admito Yeah, saludos Muchas gracias, Osir Ahí vamos, ahí vamos Vamos uno de bits Uno de puntos Y uno del chat Vamos así, poquito a poco Le estamos metiendo, eh O sea... Ah... ¿Qué es el McDonald's? ¿Qué es el McDonald's? ¿Qué es el McDonald's? ¿Qué es el McDonald's? Ay, la güey Güey, no los pueden demandar, güey No los pueden demandar, güey A la chingada, güey Es que... Oh... 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 Güey, que son japoneses, chinos, coreanos ¿Suscríanos? Japoneses ¿no? ¡Muchas gracias! Muchas gracias Max 13 57 0 Besote para Max Besote Dice que minuto 1 con 15 A ver Güey lo que vimos también estuvo medio turbio No, no sé qué pueda pasar, a ver. Ah, le pegó, le pegó. Payaso cotorro. Payaso cotorro. Pinta, güey, yo me trabé mucho tiempo con Ronald McDonald, güey. Es que había una leyenda, había una leyenda, cuando éramos morrón, sí, a alguien más le tocó. No, 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 pero es que decían que la contaban esa leyenda en todos lados, güey. Sí, sí. Que una vez unos chavos, güey, fueron con Ronald McDonald y llegaron y le dijeron, y dijeron, ay, estoy bien cansado. Y eso el Ronald McDonald se volteó y dijo, yo también. ¡Miendo, güey! Pero esa la contaban en todos lados, güey. O sea, porque me acuerdo que una vez fui a Acapulco, no sé dónde, cuando era niño, y decían que había pasado ahí. Luego ya más de grande fui a Guadalajara, güey, y decían que ahí había sido esa leyenda. Nunca dijeron exactamente dónde había pasado. Era una leyenda urbana que pudo haber pasado en todas las ciudades, como la leyenda de que Alejandro Fernández se metió una botella en el culo, güey. Esa leyenda la cuentan todos los taxistas de todas las ciudades. Güey, ay, qué miedo, güey. Pero pinche Ronald McDonald me traumó, güey. O sea, sí me daba miedo, güey. Da terror, güey, da terror el verga. Está bien feo, güey. ¿Fue en Cuernavaca? No, es que no fue en ningún lado. No, bro. No fue en ningún lado, fue en todos lados. Güey, y rele para comprobar que Ronald McDonald no habla. No habla. Y que sí hable. No, güey. Que sí hable, güey. Güey, que estemos aquí en el día de realidad y que te diga que me andas grabando, pinche pendejo, güey. Güey, no mames, güey. Que sí hable, güey. No. Le meto un vergazo, güey. No mames, pero ese güey es de metal, güey. Ese güey es de cemento, güey. Yo soy de chocolate. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo creo lograrlo. Eh, saludos al Quilase Garcon. Si eres por los 100 bits, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Rompemos su madre al Ronald McDonald. Hazle, hazle como me hace. Te está ahí ganando uno. Así le va a hacer. Voy a llegar con el Ronald McDonald. Carnal. Dale, dale. Te está ahí ganando uno. Che, Ronald McDonald, ahora me pela la verga. Como Medina. Saludos al Jonathan que mandó esto. También saludo al Kira Lesgacorns. Uy, yo creo que este ya lo hice, me lo sé. ¿Tú crees que la nueva de Spider-Man vaya a estar súper chida? Yo creo que sí iban a salir los Spider-Man de antes. Esa es la sorpresa. Y por eso estoy excitado. Y si no sale, me voy a vergar, güey. Yo no espero nada, pero güey, si sale en Kichingón, pero siento que va a ser una buena pena. A ver, esto lo mandó el Waffen Dutchland. Saludos, bro. Gracias. Saludos al Mayoneso, gracias por la Prime. Ay, Mayoneso. Besote. Besote. Es difícil de mantenerlo. Es difícil de mantenerlo. Aquí está. Están en este lugar. Él cree que eres peligroso. ¿Qué piensas? Creo que estás tratando de ayudar. Güey, está joya. Está muy bien hechado, pero está ameno. Sí, sí, o sea, creo que en otro momento me hubiera sacado una risa. Sí. Está ameno. Está cotorro. Buen video, buen video. A ver, esto lo manda, déjenme ver aquí de puntos, RebiloGamer. Güey, son 100 dólares. Este me dio risa. Me llamo Pio, alias Piolín. Giovanni Ludovico. Cuando estaba, se llamaba Mondra. Y cuando voy, me llamo Anila Air Cobra. Dindombe, dindombe. Happy birthday. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Pio, pio, pio. Fuck the... Güey, la primera vez que lo vi sí me reí, güey. O sea, sí. La primera vez que lo vi sí me reí. Porque, pero, porque no lo esperaba, güey. No esperaba ver un señor ahí loquillo en el centro con un pájaro, güey. Muerto. Muerto. Disecado, güey. Uf, este video me encanta. No te vayas a reír, pendejo. Me encanta este video. A ver. Hola. Hola. Ahí vamos, vamos. Hola, buenas tardes. Hola. Pero al capítulo de hoy, la cochi me va a abrir ese estado. No, no. Borracha. ¿A qué la abro yo? Bueno, ábrelo. ¿Eh? De la chula esta. De la cachumera. Está de mío, ¿eh? Quiero bailar. Quiero bailar. Quiero bailar. Ah, 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 ah. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Tranquilo, tranquilo. Aquí hay mucho aparativo todavía. Mian, mian. Mian, mian. Vamos dentro de nuestro sofá, que te voy a juntar en la casilla. Chequenlo, XD. Eh, gracias. Sí, por favor. Gracias, bro. ¿Cómo se llama este, güey? No alcanzó. Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Yopito? No, no, no. ¿Cómo se llama? No sé, güey. Oye, el forlo que se pega, güey. No alcanzas a leer acá, güey. Güey, neta no, güey. A ver, o sea, no sé si el forlo que ya pegó, güey. O neta no se ve. Acá hice, güey. Ah, ya. Ok. Qué rico, Pete. Hola. Ya se me fueron 200 pizzeros. ¡Piche, ma! Güey, no. Me acaban de bulear. No, ma. Qué rico, bebé. Tenemos un nuevo suscriptor. ¡Pucha madre, ma! Saludos para el... ¡Oh, sí! ¡Chinga tu madre, ma! Gracias por los 100 bits. Y saludos para el Oliver Duff. Gracias por el cuarto mes. Bienvenido. Muchas gracias por el cuarto mes. Buenas noches. ¿Qué andamos haciendo? Acabo de regresar de la casa de mi bato. ¿Se armó? ¿O qué es eso? Tenemos un nuevo suscriptor. También saludos para la pirringona que le regaló el subal, Blaquirín. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos. ¿Cómo andamos? Este yo lo manda el Misai Dukenhai. Como ustedes verán, ese señor no tuvo... Misaki Dukenhai. Infancia. Dukenhai. Se va a tirar acá en el... Sendo el regazo, wey. Mamis, wey. Bueno, como verán, señores... ¿Qué le pasó en la jeta, wey? La señora cabía en la criatura que nos tuvo... ¿Qué le pasó, wey? Lo desarmaron, wey. Wey, así te pegaste para quedar, pendejo, wey. Así de morro, wey. Así me pasó. Wey, ¿quién fue el peor que se metió el putazo, wey? Tú le arruinaste la pinche vida al Jair, wey. Le dejaste con una marca de por vida. Wey, este hijo de su puta verga, teníamos como ocho años, wey. Le metió un ramazo, un cabrón, wey. Que al día de hoy, todavía tiene la marca así en la cara, wey. Se parece al suco de Avatar, wey. No, cuéntale bien, cuéntale bien. Es que este pendejo, wey, o sea, es así, wey. No hay más, no hay otra palabra. Pero eso cuenta como si los hice reír, XD. Por cierto, chequen mi beat. Ahí vamos, ahí vamos. Lo que pasa es que vamos a un video de los puntos, uno de los beats, uno del chat. Y así nos vamos. Güey, estábamos partiendo una piñata y le estaban gritando, Jair, no te metas, no te metas. Saludos a Smoke One. Muchas gracias, besoten. Güey, entonces se caen unos tostis, wey. Por unos tostis arriesgas tu cara. Pues no, wey. Pues estábamos morros, se metió Jair y yo, pues no perdono, wey. Yo veo la piñata, wey. Este wey se pago y me pago. No, pero tú a ese wey sí le pegaste con saña, wey. Que yo recuerde a ese wey sí le pegaste porque te envergaste, wey. ¿Por qué me voy a envergar? Güey, pues el Jair estaba abajo recogiendo los tostitos, wey. Tú por qué... No, no, no eran tostitos, eran... ¿Cómo se llaman esas tonitas? ¿Cómo se llaman esas tonitas? ¿Los naranjitas? No, ¿cómo se llaman las... Sí, que parecen... Los totis, totis, totis. Ajá. Ese wey estaba abajo, wey. ¿Por qué le pegarías, wey, si ese wey estaba abajo en el piso? Cambiando de tema, tengo que presentar un POR y STO en dos horas y no tengo los materiales. Cinco likes y me doy un tiro en la... Like. 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 Hola. No, like. Puedo mirar este. Ahí vamos, ahí vamos. Recuerden, vamos. Uno de los puntos, uno de los beats, uno del chat. Así que hay un poquito de lista de espera, pero ahí vamos. ¿Cómo le va a pegar al Jair con saña, wey? ¿Le arruinaste? ¿Te cagaba, wey? ¿Le pegaste? Güey, es que está un pendejo, wey. ¿Para qué se mete, wey? Yo le estaba pegando a la piñata. Él se metió. Le gritaron. ¡Ay, madres, wey! Ahí está el smiley más. ¿Qué te dirán, Fernan? ¿En serio? Smiley más. Ey. Bomba. A ver, el Jogt 21. Ahí va, Jogt 21. No mames, sí soy, carna. Sí soy hoy. A ver, este ya lo había visto. Ya lo había visto este. Se mira cabrón, wey. Yeah, yeah. La verdad se mira chido, wey. Yeah, yeah. Se mira muy cool. Más que risa es como de, hey, look, sonrisa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uy, ya vamos bien atrasados de este lado. Señor David 98. ¡Cámonos, díganme! ¡Vámonos, 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 bro! ¡Vámonos, díganme! ¡Vámonos, díganme! ¡Vámonos, díganme! Es bien difícil hacer eso, wey. Vámonos, díganme! ¡Vámonos, díganme! ¡Vámonos, díganme! ¡Vámonos! Güey, o sea, enlazar la guitarra a las palabras que dice este, wey. Y aparte, los acordes que mete, wey... Está... Fire, bro. Escucha. ¡Vámonos, díganme! Complejo Voy a agarrar otro de los beats para ir adelantando de este lado Porque falta de un vergo, el Grim 93 Sol, 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 sol El Uriel, el Uriel Completamente el Uriel Full, el Uriel Voy a agarrar uno más de acá para ir adelantando por aquí El Osi 767 Cámara, carnal, eh Ahí está Ahora, vamos al chat, vamos al chat El chat, Josu Tatsu Se ve prometido Se ve prometido Es que acá lo incómodo, güey Es que suben a dos vatos A la pinche fuego este, güey Y empiezan a arrimar solpitos, güey Yeah, yeah No muy alejado lo que vi con Pabli Latte, eh O sea No, ahí hasta se besaron, güey Qué mal, se ve el de rojo, güey No, es que el güey que lo manipula a esa madre, güey Culero Culero, 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 culero Manchado, güey Le dicen carrillero, lo dicen carrillero Güey, si no Si no hubiera 100 dólares Le va a embarazar al verga, güey, lo va a embarazar, güey No, el de adelante ya lo estás haciendo a propósito, güey No, ya, ya, ya El de adelante es como el pueblo, güey Como el pueblo que se deja Pueblo, si ves esto You are gay, bro Güey, que estamos en 2021 y ya Ya, güey, eso no es No es tema No es tema, güey, la neta Claro Pero Pero el pueblo sí Yeah Güey, fue un buen video, güey La neta Fue un buen video Sí, casi, casi Estuvo Fue este del joke, ¿no? Para irlo Ah, este del joke Ya lo vimos Eh, ahí el nopal Quiere canjear un baneo Para el Baez La diferencia es que ellos son gays y lo disfrutan Y estos también Ah, no, espera Yeah Yeah No hay diferencia Yeah, yeah No hay diferencia Mi estimado curo No es tema No es tema No es tema Avecher Eh, salud para Soundwave Superior 65 Verga, este no lo he visto, pero por el título Fuck, pero ¿qué pasó, güey? No más A la verga, güey Verga chocó en una moto ¿No? No mames Ah, no, ya sé cuál es No, este sí está No, es que este sí se ve como que el momento del choque, güey Y sale un niño O sea, pero el niño está atravesado en el parabrisas, güey O sea, está vivo, güey Y empieza a decir Me duele mi culito, no sé qué Pero porque acaba de chocar, güey O sea, no No, este sí no No, no, bro Eso no es Es feo, güey, chocar, güey Te han chocado ¿Tú has chocado? Una más Una vez que le No, pero no pasa nada, güey Ah, el de la paloma El de la paloma Ah, ya A ver, este lo manda leotriplea4 Hijo de tu puta madre No vas a entender Ya deja de tomar, cabrón Ya llevas más de 15 días Hijo de tu esposa Yo he llegado a mi casa Y saludos a todos los que vienen de parte de la Ischela Un saludote Grande Ischela, grande Grande Ischela Y saludos también para el audio Saludos, saludos Muchas gracias, muchas gracias Vamos con el chat El chat La oportunidad va para Juan 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 Enrique Leal 720 Bueno, hoy les quiero mostrar Lo que me ha tocado Me ha tocado un bagoncillo solo del metriño El bagón solo para mí Para mí en el metro Yo viajo solo Todos pueden observar el río Río en el plego Alguien en el plego Alguien me espanté Un fantasma, güey Qué pedo ¡Joder! ¡La calidad! A ver, Gael O111 Güey, chat Háganos reír Ya lo había visto Muchas veces, güey Eh, saludos para Kira Les Garkon ¿Y ya nos pasamos a los demás? Va, va, va Güey, así estaba Así estaba el Finchalex En el periférico, güey O sea, con las bicicletas, güey No, con la moto Ah, verga Güey, este Gallardo le encanta la... No, el otro, Ale El potro Oh, es que el potro es rudo, güey O sea, me valió ver traer mala pata, güey Yo creo que los que le dan a la bici, güey Van a estar joísimos de los huevos, güey Yo creo que más los motociclistas, güey Los de la bici Y los de los caballos, güey Ah, los caballos Güey, pinches huevos así, güey Ovalados, güey, ya Yo siento... Sí, sí, güey, sí Si te ha de afectar esa madre, güey Yo me subió dos veces en mi vida un caballo, güey Y la segunda vez sí dije, verga, mis bolas, güey Nada más dos veces Pero si yo sí dije, verga, mis bolas, güey O sea, ya... Es que hay una... O sea, sí, tienes... Hay técnica, güey Como cualquier cosa, güey Pero sí, es definitivamente... A ver, el Rodolfo 06 Ya la había ahí Oh, bro Gracias a todos los que nos están mandando también Sí, no, muchas gracias, muchas gracias Digo, a pesar de que estemos amargados y todo Me da lo mismo que se rían Solo quiero que lo vean Eh, gracias, mi mazama Saludotes Besote, mi mazama A Kerry El Kerry Ya iba a decir el nombre El Kerry Ah, ¿verdad? El Kerry Mira, mira Te va a tocar esto ahorita que terminemos Ahorita que acabamos el de stream, güey Te voy a follar, güey Mira, mira Este Este, güey Me la voy a sacar y así ¡Uy, güey! Venudo y morenazo, güey Él ya lo había visto Cayó justito, güey Ya lo había visto Yeah, no, ahora no, bro Eh... Ey, oigan Así nos veremos hablando Güey, tu gorra rosa Ahí está arriba Ya leo la gorra rosa del mao Si hubiera sido otra ocasión me hubiera reído Tal vez Tal vez, sí, tal vez yo me pueda haber reído Tal vez A ver el Fat Papatak Let's go Let's go Nice A ver, sigamos Uno del chat Ya estuvo, ya le toca el chat Va, va, va El EMA0101 Aquí jalando, güey Estuvo así desde abajo Empezaste ahí Muchimi Desde abajo Mira, bro Tú me enseñaste, güey Me enseñaste a jalar así Jalando desde abajo De abre punto y coma Ey, gracias Irtidad Gracias por los 100 bits Saludos Lo subimos a 150 200 Ya 200 Ya 200 dólares 200 dólares Al hijo Hasta la cerveza se cayó Pa' que vean Lo impresionante que es esto 200 dólares 200 dólares 200 dólares 200 dólares Al hijo de su puta madre Ni sus papás Ni sus papás No, si yo Les dan más, güey Acá hay un vergas Muy poderosos Medinas Son Medinas Son Medinas Híjole Acá hay gente muy poderosa En el chat Muy poderosa ¿Qué vamos a hacer? 200 dólares Ya son 200 dólares A ver Lo vas a convertir a pesos Pa' saber cuánto es Conviértelo, güey Conviértelo Hey, deduzi Muchas gracias por los 100 bits Son 4 mil pesos, güey 4 mil pesos Por hacernos reír, carajo Bro Pero una risa bien, güey Sí, o sea Hazme Ja, ja, ja Ya, ya Así Ja, ja, ja Bueno ¿Qué es de ríe? Ja, ja, ja No mames Bueno, algo así, pues Algo así, algo así Vale, vale, vale Se entiende 4 mil pesos Carajo 4 mil pesos No mames Son 4 mil, o sea Ahí va Ahí va Lo más hot, güey Vamos, vamos A ver, a ver Vamos atrasados Mira, yo creo que acabamos con los beats Aquí hasta el deduzi Acabamos con puntos Y nos vamos así Pa' acabar más rápido A ver, pero Tienes que decirlo, güey El Chifrins Yo creo que, güey Ya le dimos ahí Yo creo que acá, ¿no? Bueno, como este El Chifrins Órale Oh, este ya lo vimos Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Turn it off ¿Cómo doy esto? Fuck, fuck Oh, come on, come on Everybody look at me Well, look, estoy dancin' I'm Mickey Mouse And I'm dancin' Oh, boy Don't look at the screen Don't look at that I didn't Oh, fuck Güey, ¿sabes qué problema tengo con Con ese tipo de memes, güey? En inglés Que no le entiendes No, sí, sí le entiendo, güey Pero Es que el humor mexicano es diferente, güey Claro Siento que es mejor, güey Bueno, o sea, es mejor para ti Porque, pues, no necesito en México Yeah Pero para lo que no vas a decir Amo mi país, carnal Ey, a ver, el Fabián 100 A ver, va Güey, sí eres pedo, güey Sí te pones así Güey, bailan bien, güey Al chile bailan bien, güey Lo que sea, güey Pero bailan bien los vergas, güey Así andan, güey El 50% de los fans de Yoyos Que están viendo el stream ahorita mismo Así me los encuentro en los parques Y de repente ya se volchan Ah, mal, soy su, güey Ah, ¿qué onda? Saludos al barufis, eh Pero así, así me los hallo, así me los hallo Eh, a ver, el Juan X90Q3 Juan X90Q3 Papá de Uriel confronta rateros Oye, ¿qué le están haciendo? Un ebrio taxista Verga, güey ¿Viste cómo le levantaron? Un camión de bimbo Vamos a ver La camión de bimbo Bueno, yo andaba subiendo La parte de adentro La tienda que está aquí Este, ya cuando llegué Ya estaba dentro Ah, pero así la movió La movió la... ¿Qué está diciendo mamá? Dice que le vale verga la santa muerte Y no sé qué, mira, escucha de fondo Ah, mira, mira La camión de bimbo Pero como no trae llave La llave las traigo yo Gracias, mi último video Saludos, Kuchi Gracias Hizo arriba y este... Gracias Hizo algunos destrozos Más adentro del vehículo Pues todavía no sé Pero veo que tiró nada más Ahí en las fuerzas Pero... Tenía sus aparatos En el centro de mi teléfono Güey, o sea... Eh... Entonces... ¿Cómo lo ven? No hay un parque de... ¿Qué vale verga la santa ? ¿Qué vale verga la santa ? ¿Qué vale verga la santa ? Hace una semana De igual forma fue detenido Sí, no, Jorgen Güey, yo dice que es... Estamos sobre la calle... What the f... ¡Me van a la media! ¡Me van a la media! ¡Me van a la media, puto! ¡Me van a la media, puto! ¡Me van a la media, puto! ¡Puta! ¡Gracias por esta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Qué pido, güey! ¡Viva tu madre! ¡Viva tu madre! ¡Puta! Tranquilo amigo ¡Ey, ey, ey! Siga a tu madre Siga a tu madre Siga a tu madre Siga a tu madre Me perturbó Que viaje, si, si, si Amiga, más cara me hizo que me perturbó A mí también me quedé, qué pedo, güey Güey, yo Yo sí tengo que decir algo, güey O sea, la neta Los policías son los hijos De la chingada, güey Pero aquí ni están haciendo nada, güey Pero a veces también la gente sí hace cosas malas, güey Y se merece cómo reaccionan, güey Y, güey, qué pedo, güey No sé, güey Saludos para el DAG, muchas gracias ¿Podrías, por favor, desbloquearme en Instagram Ya que cometió un error contigo Y me fui bloqueado, parezco como DAG Pues lo voy a checar a ver qué fue O sea, yo hay cosas que sí Yo soy muy compa, muy confianzudo Y todo Pero también no me gusta que me agarren También de pendejo O sea, digo, si soy un pendejo, ¿no? Pero pues también Yeah No sé qué haya sido el caso, pero Es más, lo voy a checar A ver, qué me mando A ver, va, va, va Vamos a ver qué me mando Sí, sí, sí Saludos, mi bro Saludos, Sasi Gracias por tu saludo A ver ¿Dónde sale como...? Es que si yo lo busco no me aparece Tengo que meterme como a la lista De si he bloqueado a alguien Y a lo mejor allá aparece Vamos a ver ¿Sabes dónde sale eso? A ver, tú búscalo No, pero es que no te va a salir Que me envió a mí Claro Uy No, pues no sale, güey Configuración Cuenta ¿Dónde sale como los Bloqueados? Cuentas bloqueadas Ah, ya, ya ¿Ya lo encontraste? Creo que ya Parece que ya Y dice que se llama DAJ ZZZ Cabrón Pues no me... Acá está Sí está ahí, bro A ver Güeynita Qué pedo Sí me sacó ¿Dónde el video? ¿Le seguimos... ¿Le sigo dando play Para lo que tú buscas? Pues la verdad No sé por qué Lo habré bloqueado Así por algún comentario O algo Pero Lo que sí es que O sea Como que a cada cosa Que yo subía Me comentaba así De que Puto pendejo De seguro te pagaron Luego me pone Callen al prieto O sea, yo subo una historia normal Cállate puto prieto Y así como que Constantemente, güey Entonces yo dije Pues este güey Qué verga va a seguir Yo creo que pues es Hater, ¿no? Un hater, güey Y pues lo bloqueé, güey Dije Pues este verga qué O qué A ver, qué pedo Ya te desbloqué Yo creo en las segundas oportunidades Y ya lo desbloqué Pero pues yo pensé Dije Pues este verga Yo no creo que sea un fan, güey Yo creo que es alguien que Pues que le cago, güey Yeah, I know, güey Y pues porque voy a tener En mi bandeja de entrada Alguien que le cago Cuando puedo Ponerle atención a la gente Pues que le gusta mi contenido Entonces a mí se me hizo fácil Dije pues lo bloqueo A veces somos A veces somos pesados Y la gente cree que Que nos gusta eso Pero Es que es diferente, güey O sea, es que Es que cuando Cuando yo se lo digo a un compa Yo se lo digo Porque lo conozco, güey Pero Pero es difícil Que uno llegue a decirse Alguien que no lo conoce Entonces pues cadena Alguien llegue a decirte algo así Pues dices Ah, qué vera Qué le pasa, güey Pero ya lo Igual ya lo desbloqué Ya te desbloqué, viejo Pero pues Calmado Calmado, güey Calmado, tranquilo Tranqui, bro Mira O sea, yo te bloqueé Porque pensé que Pues yo te cagaba, güey Pero si no, pues Todo bien Todo bien Si tú a mí no me cagas Y si yo a ti no te cago Pues todo bien ¿Quién quita y somos compas? Puro amor Puro amor acá Puro amor Puro amor Y si no, pues Güey I don't know, bro Ey, a ver el Güey, se ve chido Aquel de Ale Bonilla, güey Ahí vamos Es que estos son de Beats, güey Estos son de acá Entonces me dijiste Que le diéramos tantito A los de puntos Para ir bajando los puntos Güey, buen video Buen video Buen sonido A ver el El shi-p-k-z Va Shi-p-k-z No pesta acá Neurosis, tú piensas De lo que dijo Kika Mayagoyita Que es posible que tengan Ya lo vi, lo vi ayer Literal lo vi ayer, güey De viejos momentos Oigan, pero pues bueno Fíjense que quien también se enojó Fue Big Neurosis Pero recordemos Que tú fuiste el que encendió la llama Teleescándalo ¿Qué? ¿Qué nada más? ¿Qué dejas aquí? Oye, pues Ahí está ¿Por qué no saliste a su lado? Pues sí ¿Tú qué andas hablando de mí? No sé cuál es tu problema ¿Qué quieres conmigo? ¿Tú cuál es tu problema? Digo O sea, yo aquí no hablo En el programa De ti Gracias, Ángel Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Y a mí no me estás empujando, güey ¿Por qué andas de...? Cámara, ya suéntale Es que eso es lo que me dio rica El zapea Ya, ya voy a hacerle hoyos ¿En el vídeo o qué? Ya, para el vídeo Y a mí no me estás empujando, güey ¿Por qué andas de...? A mí no me estás empujando, güey Espérate, espérate, Neurosis Chales, güey Qué abuso de los enanos, güey Imagínate ser enano Y luego aparte calvo, güey O sea No mames Es que no mames Y la peluda Y la peluda así Tolisito, brilloncita Cállese ¿Qué dice el chat? ¿Paga o no hay paga? La cagaste Güey, ya estaba en pausa, güey Nosotros dijimos que en play Hay paga, hay paga Y la va a poner el puchini Güey, no chingues Güey, es que puto sale Güey, no puedo Güey, tú le harías eso A alguien que está calucha para arriba Pues el marco Güey, el pablito lo agarró y le hacía No podía, güey Necesitaba tocar esa cabeza, güey Gran video ¿Quién lo mandó, güey? El Shipe ZK Yo ya lo había visto ayer, güey Mira, yo no me hubiera reído Pero ya me hiciste para Güey, ey No, no, no Es que estaba en pausa, güey Nah, pero ya Ya, ya va Gracias Shipe ZK ¿Qué? ¿Fueron 150? ¿Nos quedamos? ¿En cuánto nos quedamos? ¿En los siguientes, güey? ¿Sí? Y Lo tengo que aceptar 200 Yeah Mi pedo 200 dólares Pero me debes una cena, bro No, güey Todavía falta, todavía falta, güey Todavía falta Bueno, hasta el momento Un clásico Si se acabara ahorita Me deberías una cena, bro Y una cena buena Ría, güey Y yo me voy a desquitar, güey Lo que ustedes saben también Es que ya viene el cumple de Mau, güey O sea, son Ahí te vas a agarrar Vas a decir Ahí es tu regalo de cumpleaños No, no, no Yo estoy haciendo dos, güey Si quieres Nada más una, güey Nada más una, güey Digo, digo No, está bien Lo que sea, amigo Yo no te pido nada, güey Da re buena onda el Mau Güey Yo me acuerdo una vez En tu cumpleaños Que fuimos a comer a un A una terraza Allá en el centro, güey Muy chida, güey Me la pasé muy bien Pero era cara como el culo, güey Yeah, bro, güey Era cara como el culo Y en ese tiempo Bro, estábamos más morros, güey Sí, tenemos como Yo creo que cumplí Esa vez 21 Como 22 22, yo creo Justo, justo fue Esa vez cuando ya No, fue cuando cumplí 23, güey Y me independicé Yeah, güey Porque creo que me pasaste a dejar Y me preguntaste, güey Ah, no, cumplí 22 Porque me pasaste a dejar A casa de mis jefes Yeah, y me preguntaste Oye, bro, está chido esto Y... Yeah, güey Qué orgullo, güey Ey, viejo Los voy a dejar un segundo Con el principio Porque tengo que ir a mear, bro Pero... Ok, voy a... Voy a platicar con ellos, güey Sí, platica con ellos Para no pasarnos algún video Yeah, yeah Ahí está, ahí está Los dejo un segundo No me tardo nada, nada Voy a mear rapidísimo Ay, cabrón Ponte la peluca, güey Para que le des risa, güey Mira, mira, disfrázate, güey Disfrázate pa' que... Pa' que... No, 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 está chistoso el puchinira Está chistoso, güey ¡Hola! Ay, qué pedo Pa' que digan Pa' que digan Qué chistoso está el puchinira Ey, ey No, pásame un brazo Pásame un brazo Ponte un brazo acá Otro brazo acá Pa' que digan Níjole, sí está chistoso Mira, ahí está la nariz, güey Güey, ay, cabrón No mames, güey ¿Qué pedo con la nariz, güey? Ay... Pa' que digan Ah, sí da risa Ah, sí da risa El puchini Si da risa Ay... ¿Qué? Pinche mago Vas a ver ahorita, güey Espérate ¿La peluca qué, güey? Pues se cayó, güey ¿Qué quieres? Ey, ey, ey ¿A dónde va, mijo? Ey, regrese Puchinigot Gracias, bro A ver, ¿qué pedo? Me veo cagadísimo No, a ver, ¿cómo están? Los voy a leer un rato Eh... ¿De qué quieren hablar En lo que viene Mau? La neta, el Ford loco Sí pega, carnal O sea, es algo Fuck, bro Ya se rompió Ya se rompió Ya le doy un moño Le estoy debiendo Una cena carísima Al Mau Porque se va a desquitar Y viene su cumpleaños Aparte Ey, chat Ojalá No lo vayan a subir Avientese un chistorete Acá bien chistoso Por favor, señor Puchini Yeah Claro que sí Te mando un beso Y un abrazo Gracias por esos Por esos beats Creo Todavía no me sale Ser stream Pero Le andamos aquí Echando ganitas Y bueno Ey ¿Qué le regalo A Mau de cumpleaños? Ustedes díganme Por favor Ahí en mi Instagram Si quieren Por favor Pónganme ahí ¿Qué le puedo regalar A Mau De cumpleaños? Mi Instagram Es Tony Medina Oficial Por favor Ayúdenme Y la neta Mau es de mis mejores amigos De mis dos mejores amigos Lo amo Y quisiera darle algo No lo vayan a subir A los clips Por favor Para que no lo vea Quiero que sea sorpresa Y quiero que ustedes me ayuden Entonces Ya lo saben Ya lo saben Me van a ayudar A escoger el regalo de Mau Aparte La escena Que creo que le voy a deber Porque Mau Es experto en esto La neta Es que güey No mames ¿Quién Le da Un putazo A un pelón chaparrito? No mames O sea Mal Se vio mal Mi carnal Pero bueno A ver Ya saben En Instagram En Instagram Tony Medina Oficial Ahí viene Ahí viene el patrón Ahí viene el patrón Ya se mio Ni se Te está ahí ganando uno Te está ahí ganando uno Ni se Ni se Ni se lavo las manos Eh Saludos Para el nuevo sub Muchas gracias Ahí para el Zero Two Le gana Gracias por el segundo mes Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Qué bole Qué bole Ey bro Esos zapatitos Están chidos Y los de payaso Yeah Están nice A ver Uff Yo creo que Estamos ya en la recta final Porque el furloco Ya casi se termina Ya hay un güey Que se ganó los 200 Pero chance Y sale otro Chance Va Estamos ya Casi En la recta final Que dice Mau Puchino Preguntó Nos preguntó Qué te regalaba Cámara culero El Tesla Roadster Pero si los hice reír Con mi nombre Cuenta Por fin Y si se rieron Chido Carita triste Carita feliz Qué Los hice reír Con el nombre De mi cuenta Si se rieron Chido Pues sí Sí, sí, sí Pero Pues más por este Colero al chile Yeah Me agarraste Me agarraste Desprevenido Yeah Dice que van en al güey Que lo admitió Por sapo No, a ver Ya Ya está dicho A ver Mau Como amigo ¿Qué dirías? Puchini Regálame esto Para mi cumpleaños Así de compas Güey Una casa en la vista Güey Van al sapo Ah fuck bro No es cierto No pues güey Nah Un beso Caramba Saludos Al xdom 420xx Muchas gracias Por los 100 beats Va No, no Tranqui Todo tranqui Güey Creo que tú eres El único Que no se besa En los videos Del Pablo No güey Es que Qué tal Que me gusta No es cierto Y ahí me quedo Güey Vamos Quiero comprobar Ángeles señor ¿Cómo estás? Deja bailar Dios mío Sácame de aquí Pablo ¿Qué haces ahí? Oh Dios mío señor Es lo nalenticado Oh Dios mío ¿Qué le pasó güey? ¿Qué dice la gente? ¿Hay paga o no hay paga? Sí se rió Sí se rió Se le olvidó Le dio risa Sí yo creo que se me olvidó Que la idea era no reírse Güey Y me dejé ir Y me dio risa güey Sí se me hizo cagado el video Que el chat diga güey Que el chat diga Ahí paga Te están defendiendo carnal Nomás que si Sí le pago güey Ahí la dejamos Porque ya más presupuesto Ya no hay Mira Poquito Más presupuesto 25 Con lo que empezamos 25 dólares Porque fue una risita leve güey Eso sí Para que veas que no soy Cule ¿Qué hice? ¿Qué hice el chat? A ver Hagan una encuesta Si está ahí el juez Rodrigo Como para hacer una encuesta A ver La verdad Sí se me fue el pedo güey Que la idea era esa Es que se está cagado güey Y la vi y dije Está cagado este pinche roco Y me reía así Y sí se parece al Pablito Y sí se habla como el Pablo Sí se parece al Pablito Lo que el chat diga ¿Completo? Güey O parte En parte Ahorita Un besote Y un abrazo Al Pablito Que anda allá En CDMX Ya está en CDMX Yeah bro Y saludos a la cuñada Capri Saludos La cuñada La cuñada O el Pablo no es compa Sí pero Todavía nos han casado Ah bueno Hasta que se casen ¿Qué dirá la encuesta güey? Ahí les va pal taco Puedes mandar un saludo Para mi señora Juari Y aquí un video Gracias Alis Cervantes Cero Gracias por los 100 bits Qué ole Qué fue de la encuesta Qué fue de la encuesta Saludos Juari No sé si llamabas Sí 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 Saludos Besote y abrazote Espero que estés muy bien Gracias por estar acá El 67% dice que no Bueno Y que no le pague Pues güey Y ellos votaron Que no Mira a mí me parece Mira le damos al JP Luqui 50 Y que el siguiente video Si es que vamos a cerrar uno Ya no va a ser de 200 Va a ser de 150 Oh ok ¿Qué les parece? ¿Qué te parece 100? Para que puedan participar más ¿Qué les parece? A ver otra vez Otra encuesta ¿no? No ya Fue mucho Pero la gente dice Que está bien Va Saludos Sebas Pretzel Eh Saludos Sebas Bienvenido Muchas gracias Pasé un contexto Que va a llegar Pasas un video Y se hace reír 150 dólares Ahora Va 150 dólares Ya le vamos a ir bajando ¿no? Pues si es que sale otro güey Ya esta es como recta final A este güey le tocan 50 dólares Ahí sí Para que se vea Ahí está Y el siguiente 150 Muchas gracias También para Roy Pandulce Games Gracias por los 100 invitazos A Liz Cervantes Vamos a un poco ir sacando También los de los bits Y los de los puntos Buenas noches Liz Cervantes Para que no sean en balde Me creí que estaba regalando dinero A H.I. Leva Gracias ya bebé Ahí vamos Ahí vamos Dirtidad Ey Gracias al Wilson Por la rave No sé si no me di cuenta No lo saludé Pero muchas gracias Wilson por la rave No me percaté ahí No rizas Que bueno Me siento orgulloso Yeah De Duzzi Que me dio Me encanta ese video Es bueno para pelear Pues si pendejo Ya hasta te hizo gritar Si era bueno Si era bueno Si era bueno para pelear Osi 777 Bueno pues a seguir trabajando Si soy 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 Ey muchas gracias ahí para LOL Gracias Saludos 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 para el ángel MR25 La neta bro Hay que decirlo Si se han rifado con los videos Pero la neta Somos difíciles Yeah Yeah bro Si la neta si han estado Oh 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 Hasta las chanclas Tiró el wey No mames Uy pero las chanclitas O sea Si Chiquito Hostia Mi moque De que tamaño estuvieron las chanclas Mi moque Un chanclón wey A ver El Pachi 99 Ay Casi me hace reír Si wey es quien se parece Muchas gracias David Scorpion Ahí vamos ahí vamos Verga verga Es que los programas de Monterrey son muy raros Les gusta la TV tipo japonesa no? Como japonesa Pero a lo mexa wey No se imagínate No se imagínate No puedo mas No No Veo La uña de la mañana con cuando No puedo dar la repetición Por el culo Güey, no Así, en la frente ¿A ese güey? Sí, estaba muy cagado Kaiserberg 2086 Este es un video para el maestro Lalo Garza Ya que estas son algunas invitaciones Que yo creo que me salen Jimmy Crankatón El mentor Menos Chúpame el pan La neta, el maestro Lalo Garza Este es mi mejor intento Gracias, ahí vamos Muchas gracias La neta, Lalo Garza se me hace un maestro Pero sí se me hace un poco ¿Raro? Me llamó ¿Crees? Sí, un poquillo Lo sigo en TikTok Hey Mau, encontré una serpiente en mi casa Y la maté llorando fuerte ¿Qué crees que debía hacer? Es difícil Es público difícil Pero porque sabe de su trabajo No sabes Ay no, ay no En lo tanto yo creo que se le han de llegar videos Que güey es De güey es que ni se parece nada a la voz Güey Pero también no quiere ser grosero Güey Yeah Ya, sí Ahora reputa que todas me entienden Mira, Meg Estamos preocupados por ti Olvídalo Yo puedo cuidarme Carlitos1600 mandó este video Me iré para el fin de semana Golpéate en la cara Ay, yo Que te golpees en la cara Ay, sí No sabes lo que hace Oye, gordo Golpea a tu bebé Lo hice bien, Meg Cállate Ay Lo hice bien Lo hice bien Ese, ese Ese capitulo está muy cagado No, pues no A ver Ese güey se llama Dante-1-pendejo-más Sale No se le saldrá el culo, güey Es que luego Ahora sí que Chécalo, carna No, pues creo que no Pero a ver Luego los del reyano Estaban bien mandados, güey Luego hasta había habido Medios pornos No sé si ya le enviaron este Pero es lo único Que puedo ofrecerles Por el momento Qué turbo Vergazo, güey Qué turbo Vergazo No, no, no No mames, carna Eh, saludos al show No, gracias por los 100 Bits, show no Bienvenido Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Qué pendejo, güey No mames Qué pendejo, güey Güey, aunque sea la patita Y la metes, güey A ver, Marco Díaz Del canal de Multimedios Multimedios es bueno, güey No mames, creo que no Usted lo vio el otro día, güey Güey, a ver En inglés Todo lo que yo diga Ya lo vi como tres No mames, es que sí Es que soy fan de la Adrián Marcelo, güey Esto está... No lo topas, güey Creo que sea masivo Es muy buen Muy buen comedio Muy negro La entrevista O sea, es humor, es humor Hasta que no entendí A un comentarista A un comentario ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? A un comentario ¿Cómo dijo? A un comentario ¿Ok? Sí, soy Dos veces, creo El X, X, 2 Ay, ay, ay Solo, 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 solo Ay, ay A ver Llaga, bebé Creemos un monstruo Es que su va a saber No, güey Está tierno, está tierno Espera antes que lo pongas Güey, si somos público difícil Somos difíciles LOL Gerber Esto sobran nueve minutos No dijo un minuto en particular Hay dos especies de gorilas Occidentales Hacidas a las de un humano Y ojos pequeños en un rostro sin pero Los gorro montanés Sí, no, pero así como que te digas Me voy a cagar de risa, güey Pues como que no A ver, el David Scorpion, 170 Para más me espanto, güey No, ¿cómo crees, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Pues mande foto primero para ver si conviene Mande foto y estado de cuenta De su banco, güey Para ver, digo Para pasar el primer filtro Mande eso Y ya de ahí Yo consideraré My last chance mean 6.50 de la mañana ¡Ey! Gracias, Irtidán Ahí vamos, ahí vamos ¡Saludos! ¿Ese han oído? Ya, ya, ya Eso es lo que vamos a hacer Ya que estamos en el pinche Reventón, loco Todo este pedo Así na' es Entonces vamos a seguir En el rock and roll Y vamos también a escuchar A Dio Black Sabbath Vamos a seguir Rock and rollando Hasta la muerte ¡Ey! ¡Ey! Echale, échale Como una tienda de dulces, ¿no? Aparte, güey Como que Bien raro el video, güey Bien turbio el puto video, güey Oye, qué pedo te ve el dolor ¡Vay, incontente, incontente, tío! ¡Porque vamos a seguirlo caroneando! ¡Yeah! Turbio, güey Turbio ¡Yeah! Güey, aparte ese tipo de... De señoritas, sí No, sí son reales, güey Son los medaleros más reales que existen, güey ¡Yeah! No te entiendo nada Porque acá está el espíritu Hola, Juan Carlos Como el chancho, papi, hija Voy a matar cuando vengas ¡Wow! ¡Ok, ok! ¡Turbio! ¡Turbio! ¿Por qué una niña está diciendo todo eso? ¡Epsilum! Oh, esta mamón, güey Que traen una camilla con un herido, güey Y la camilla empieza a girar Que ya es un poco viejo, ¿no? La noticia Güey, pero... Güey, es que no chingues, güey Pobrecito, va todavía herido, güey Velo Ya me lo revolvieron ¡No, güey! Un chilicuado de intestino, güey Güey, a ver Si a ti te hicieran O sea Estuvieran así, güey Con toda esa pinche... No, güey Mejor no me suban, güey Mejor llévenme en burro, güey Al chile, güey Para esas mamás Se rescatenme en pinche burro, güey Sí, güey Sin pedos, güey Es que no, güey Pobre señora Las cosas que pasan No mames, güey Para esas mamás, no Güey Mejor no venga No, aparte dice que era una abuelita La que rescataron A ver, directiván Oh, esto es muy largo No, mames Minuto 6.50 Un fijo de un sapito Híjole, el Cristian y el... Son buenos Sí, güey Los sapitos Joyas Bendito sea aquel Que compró un aparato en Plaza Meade Y si le hicieron cambio por garantía Entonces Jesús dijo Levántate y ándale Bendecido es aquel Que comenta e insulta por YouTube Pero sin faltas de ortografía Alabado sea el Señor Alabado Perdónalos ¿Ese es su canal de ellos? Era Era su canal como que de ellos dos nomás Bendito sea aquel O sea, no suben contenido Ya no Enrique Peña Nieto Y que ese que se burla Se hacen muy buenos ellos Porque sí sabe Su hijo 6.50 Pero... Porque vive en el pedregal Porque tiene una familia Y una esposa fiel Porque sus hijos van muy bien En la escuela Porque tiene el Xbox One Con GTA V Porque ese bendito hater Pensaba hacer el poco de las 100 vidas de Mario Bros Con la escalera en la tortuga Porque cuando come está con... Ay, güey... ¿Sabes qué pedo? Yo creo que es contexto, ¿no? Sí, yo creo que faltó ahí un contexto O una explicación Yeah Va, hay que darle Ah, pero se lo rescató el güey Yeah, güey... Pero... Ey, bro... Te reíste Yo sentí que los dos, güey... Te reíste Tú también Yo nomás... Es así Güey... Que el chat diga Que el chat diga, güey... No me digas que te reíste No, 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 no No me reí, no me reí, pero... No me digas... No, no, no soltó aire No soltó aire, güey... A ver... No, es que... El chat, el chat, el chat... Que la risa iba a ser... Ja, ja, ja... A ver, ya lo están diciendo, ¿no? Y no fue muy ja, 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 ja... Ese güey me caí súper bien, güey... A mí también No lo sigues en Instagram, güey... No, es una joya ese cabrón, güey... Esto lo vi el otro día Que le regaló un callo de H... Dos kilos de callo de H... Un cabrón nomás porque lo vio bien crudo... Ay, que ojalá me lo encontrara así, carnal... Güey... Ah, es que tú no, no, no... Dimas... Dimas 8 mandó esto... Con Y... No sé si se pueda participar dos veces... Pero a H y le van unos gritazos... Y que chingue su mano... ¡Qué virgazo, güey! ¡Qué putazo, güey! Todo acá Super Zen... Pinche barrio chino y la verga, güey... Y la vieja aplastando al puto perro, güey... Ángel Gras, güey... No mames, qué putazo, güey... Pero qué concentración tiene... Yo quiero tener esa paz, güey... Sí, no, güey... En mi vida, güey... Que un pinche perro lo aplasten al lado... Y al viejo le vale verga, güey... Como quiera... Como quiera... Igual y se los come, güey... O sea, de qué verga es ese cabrón con los perros, güey... Ya, díganle que no mames... Güey... Ahí te va... Conés al tren locote... Yeah... Mira lo que le pasa en una junta de subs... Bueno, de... Es que me quiero reír... Güey... Es que la morra se cayó con el pinche perro, güey... Qué putazo, güey... Güey... Ya está en pausa, ya está en otro puto video... Pero es que no mames, güey... Qué pinche... Si era morra, güey... Era vato, güey... Era morra, era morra... No mames... Qué putazo... Pero si cuentas si ya hasta cerramos el video y el puchín dijo... Aguántame, me quiero reír... Yeah, güey... Ya estaba cerrado, no mames... También échenme la mano, oigan... ¿Por qué? No, espera... Esto es importante decirle... Yo los quiero un chingo, güey... Échenme la mano, güey... Ya... Están viendo, güey... Yo no hago streams, güey... Porque aún... Pasó eso mismo con un güey hace rato... Y dijimos que no aplicaba... Yeah... Porque ya hasta habíamos cerrado el video y todo... Y dijiste... Bro, ¿me puedo reír? Y te dije... Ok, ríete... Güey... Y eso pasó con los 200 dólares, güey... Porque hasta que le pusiste pausa... Pues ya me habías dicho eso y yo me reí, güey... ¿Qué procede? ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice...? Saquen el bar... ¿Qué dice el chat? A ver... Saquen el bar... Amarilla... ¿Qué dice? ¿Qué dice? No... ¡Eh! Saludos para Nibanes... ¡Gays! Muchas gracias por la Prime... Viejo, bienvenido... Bien, mil gracias a todo el corazón... Un besote para ustedes, mijo... Muchas, muchas gracias... Dicen que no paga... Va, va, va... Cámara, los quiero, gracias... No paga... Pero mira este, güey... Encuesta legal... No me acuerdo quién dijimos que la había enviado... Pero ahorita saquenle clip para ver quién... ¿Quién dijimos? Güey, tren locotes y se me hace... No te rías, no te rías... 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 O sea, lo había visto, güey... Le dan un zape, güey... Pero ¿quién fue? ¿Quién fue? Es lo cagado, güey... Ese día intenté como que averiguar... ¿Quién fue el güey que le dio el zape? Y no llegamos a ninguna conclusión... Se ve una mano blanca... No, este... 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 Él, él, él... El de rojo... Güey, está clarito... Velo... Hijo de la mierda, güey... No, pero la manga se ve blanca, güey... Watcha, watcha... No, no, no... Topa, topa... No, la manga se ve blanca, güey... Ese... Es este morro... Güey... A ver... Lo ve fijamente... Mira... Se ve... Ya viste... Se ve una manga blanca, güey... Ya viste... Es él... ¡Ey! Muchas gracias, Ciertidad! Ahí vamos, ahí vamos... Mira, mira... ¿Ya viste? ¿Ya viste? Tiene manga blanca... Manga larga, güey... No es el de rojo... A ver, a ver, a ver... Mira, tío... ¿Ya viste? Ahí se ve la mano... Sí, sí, sí... Y la manga, güey... Entonces, es el que está atrás, güey... No es el de rojo... Es el que está atrás... Él viene de blanco... Yo creo que sí es el de blanco... Hola... La tercera es la vencida XD... ¡Ey! ¡Gracias, Domi! ¡Gracias, Dirtidad! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! Recta final de los videos... 150 dólares... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! Abramos los cuatro de vergaso... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Este ya lo vimos, ¿no? ¡Tres! Este ya lo vimos... Yeah... Dos... No, son dos... No, pero es que este es... Esta persona que, pues, no... No, o sea, los chistes de estas personas... Están prohibidos... No, 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 sí, sí... ¡Uno! ¡No, no, no, no! Güey, qué culero, no, mami... Oscar, güey... ¡Gran actor! ¡Gran actor! Ya lo había visto... ¡Gran actor, sí! Ya lo había visto, sí... Güey, pero pinche morro, güey... ¡Gran actor! Puedes dar host a una amiga Gracias Cosme Sí, pero con los bits, con los puntos del canal Puedes canjear un host Eso sí se puede, pero muchas gracias Cosme Por los 100 bits Hay unos puntos ahí del canal con los cuales se pueden canjear un host Está bien muy cool Gente, yo creo que la vamos a dejar por aquí Hablamos dos videos más Astro Jorge Está muy largo, algo corto Kodoku Gracias El Yonax por el quinto mes Muchas gracias Ay, ay, ay Sácate Solo, 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 solo Solo, solo, solo Ay, ay, ay Viejito Dámelo, sí Mi papá era Anda loco, anda fiera Ya cuando me empeo Gente, aquí ¿Te sobra algo? Pues ahí, unas gotitas Hola Entonces si no cuenta como si los hice reír Chale si me emocione acá No, pues no Pues es que no fue con el video Fue porque yo le hice una broma al Puccini Con tu nombre Pero pues en dado caso Pues el que hizo la broma fui yo Porque yo ya conocía tu nombre Gracias Gato Locochón Bueno, va pues Va rápido Va rápido Pues Últimos dos videos Y ni uno más Yo soy de rancho Soy de bota Caballo Soy nacido y creado Mi compa el robo y carmen Ay, ay, ay Échale nomás Está chido el video Sí me quise reír Cuando se empezó a dar de patada Sí me quise reír Pero aguanté Aguanté Y ya creo que no lo voy a volver a hacer Aguanté Sí me quise reír Sí me quise reír Gente, pues hasta aquí Vamos a dejar el stream del día de hoy Ahí están los ganadores Para que se vean El chip Que se lleva Doscientos dólares Y el JP Lukey Que se lleva cincuenta Nice, ¿no? Dos cincuenta Ganados Limpiamente Si alguien puede ser que le captura Para que me acuerde Muchas, muchas gracias Gracias por pasarse a todos Mil, mil gracias Por Yo sé que ya es bien tarde Y que inicié bien tarde Y todo Pero mil, mil gracias por permanecer aquí Mañana seguimos Al parecer Teniendo stream por acá Por esta plataforma Pero pues ya saben que Pues son Puede que haya ahí un cambio Todavía no es seguro Mañana yo creo que les confirmaré O en estos días Lo más seguro es que es un video de Mau3 Mil, mil gracias a toda la gente Que sigue el contenido Y en caso de que me cambie de plataforma Yo espero a todos verlos por allá también Muchas, muchas gracias De todo corazón Para todos y cada uno de ustedes El día de hoy Yo creo que los vamos a dejar con Hola El Nathan Adiós Mau Casi gano pero F Hey, gracias Cerca Cerca la bala Yeah ¿Qué está haciendo el Es que está haciendo algo raro Uno no sabe ¿Qué está haciendo? Los vamos a dejar con el Vanna ¿Qué hace el Vanna? Speedrun de GTA V Hey, me gusta Me gusta Los dejo con el Vanna Amigos Mil, mil gracias por pasarse el día de hoy Esperen noticias Yo creo que lo más seguro Es que subamos al canal de Mau3 Si es ese cambio Un besote para todos Y mil, mil gracias por el apoyo constante Gente Nos vemos Muah